Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo, claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas. Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos arrancando la revista El Día de Bolivisión en este feriado jueves 21 de junio. Sin duda alguna muy contentos. Queremos saludar a los nueve departamentos del país, a todos los puntos de Bolivia hoy desde Santa Cruz. Lo informamos, lo entretenemos, le damos lo mejor que usted quiere hasta las nueve de la mañana aquí con nosotros. Nicole, ¿cómo le va? Buen día. Alexi, ¿cómo está? Un beso inmenso para toda la gente que ya está con nosotros a nivel nacional. Hoy la revista El Día se viene con todos, señores. Así que bienvenido, levántese por favor con toda la alegría. Aunque es feriado, ¿no? Sí. Y seguramente muchos no se van a levantar a esta hora, pero más adelante tendrán muchas actividades. Así que les agradecemos por su compañía. Hoy estamos con equipo completo, ¿no? Exactamente. Y también tenemos invitados, ¿no? Que nos acompañen. Así que se los vamos a presentar. Hoy el país está en un feriado nacional conmemorando el Año Nuevo Andino Amazónico. Vamos a estar dándole detalles. ¿Cuál es el programa oficial por parte de las autoridades? Vamos a estar contándoles, sin duda alguna. Lo decía Nicole, hoy tenemos la presencia también de nuestros colegas desde la Ciudad de La Paz. El equipo está completo, sin duda alguna. Pero antes, vamos a irnos a ese lugar donde salen los sabores exquisitos de la cocina del día. Renato, buen día. ¿Cómo le va? Nos encanta este lugar, Renato. Buenos días, Bolivia. Qué bueno llegar a cada hogar en esta mañana y en este horario. Y saludando, ¿saben qué más que todo? Saludando al señor Invierno que está llegando a todo el país, a todo este lado del mundo, chicos. Aquí, les voy a decir la verdad, estoy como aquí con mi chalinita. Porque ustedes saben que yo soy muy, muy violento. Amaneció un poco frío, ¿no? Para nosotros que estamos mal desde ayer, Alexis, aquí afuera está frío, te cuento. Sí, amaneció un poquito frío en Santa Cruz. Así es. Los datos del tiempo también están para usted, no se lo pierda. Ya vamos a estar acompañándolos hasta las 9 de la mañana. Y hoy la cocina está igual que ayer, súper, súper llena. Qué bueno. Tenemos comida peruana otra vez, si no me equivoco. Tenemos invitados especiales en la cocina. O sea, hoy el programa en la cocina está, ¿qué arde, chicos? Hoy el desayuno tiene que alcanzar para todos, Renato. Así que denos un adelantito de lo que usted va a hacer, por favor. Ahí me agarra. Tenemos invitados también. Y la verdad, tenemos invitados también para cocinar el desayuno. Ah, bueno. Lo que voy a hacer yo solamente es dar un juguito de naranja, aprovechando que es temporada de consumir cítricos. Sin embargo, en la cocina del desayuno también tenemos invitados especiales. Hoy, o sea, que invitados especiales de la cocina, del desayuno. O sea, full, full programa en la cocina. Como una sorpresita, entonces, para que los televidentes se queden con nosotros. Sorpresa, sorpresito. La Paz, buenos días. El Alto, buenos días. Soruro, buenos días. Tarisca, Sucre, Cochabamba, Pando, Beni. Un abrazo para los 9 departamentos que están conectados. Y hoy Bolivisión abraza al país. Por supuesto que sí, en este feriado. Nos vamos con Fabi, que está en el escenario de Bolivisión para saludar a todo, a todo Bolivia. ¿Cómo estás, Fabi? Buenos días. ¿Cómo estás, chico? Yo me encuentro acá con Juampi por este lado y con Richard Pereira desde la Ciudad de la Paz, que nos visita hoy en la revista El Día. Nos va a estar acompañando todo el programa. Bienvenido, Richard. Bienvenido, Juampi. Hola, ¿cómo estás, chicos? Y bueno, dirán algunos, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo para todos ellos! ¡Feliz Año Nuevo Andino Mazónico! Oiga, Perú, Chile, Argentina y Bolivia, festejando más de 5.525 años. Correctamente, sería, según esas tradiciones, el año 5.525, que ya damos la bienvenida, además, ¿no? Así que, bueno, muchos se abrazarán y se darán buenos deseos. ¡Feliz Año Nuevo Andino! ¡Claro que es! Como tiene que ser, como tiene que ser. Un placer, un placer poder compartir con ustedes, compañeros, acá en la capital oriental. Realmente nos han recibido con todo y con las pilas, por supuesto, para empezar este friado. Hasta con el climita, Richard. El climita, que está fresquito, que está agradable, te diré, ¿no es cierto? Bueno, mando un saludo allá a Nicole, Alexis, El Mundo, nuestros amigos acá en Santa Cruz. La familia que cada vez se agranda mucho más y estamos para compartir con todos ustedes la muy buena onda que tenemos esta mañana. Y ya vamos a comenzar a recibir los primeros rayos del sol que tenemos. El lucero del alma. Exactamente, ¿no? Lo primero que recibimos en el Año Nuevo y Mara, también. Sí, como tiene que ser, esperando a que salgan los primeros rayos del sol para extender las manos y bendecirnos, por supuesto, que es lo más importante, ¿no? Recibir mucha energía, ¿no? Claro. Mucha energía, señor. Vamos a recibir esas energías del cielo del alma. Richard, ¿cómo le va? Buenos días. Alexis. Gusto tenerlos nuevamente en Santa Cruz. Tanto tiempo. Por supuesto que sí, sin duda alguna. La gente muy querida en la capital oriental, también Juan Pablo, bienvenido a Santa Cruz. Hoy nos agarró el vientito frío. Sí. Porque en realidad aquí es la tierra caliente, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. Nos trajimos solo de frescura, te digo, hasta aquí, ¿no? Sí, seguro que sí. Siempre trayendo el clima por allá. Richard, un adelanto, por favor, Juan Pablo. Hoy, ¿cuáles son las jornadas del mundial? Para la gente que está en casa y está preparando a ver a qué hora me levanto, a qué hora conecto la tele, qué hago, qué preparo. Usted nos cuenta. Hay una fiebre mundialista, Alexis. A Nicole también le mando un beso y vamos a estar charlando más adelante. Sí, buenos días. Arrancamos a las 8 de la mañana con la presentación de Dinamarca frente a Australia. Muy bien. Partido importante para los daneses, naturalmente, que van a querer encontrar su clasificación. Luego estamos a las 11 con Perú, que juega frente a Francia. La última chance que tienen nuestros hermanos suramericanos. Y a las 2 de la tarde, la otra de las últimas chances que se juegan los argentinos en su partido frente a Croacia. Los europeos seguramente van a querer también sellar su clasificación a la próxima instancia. Y bueno, nosotros vamos a seguramente apoyar a Argentina, a Perú, ¿no? A Perú, como tiene que ser. Más aún teniendo en cuenta que ambas selecciones están presionadas, por lo que significó el empate de Argentina ante Islandia. Y Perú está obligada a ganarle a Francia. No hay otra. Tienen que hoy sacar un resultado favorable para seguir con chances en la última jornada de este grupo, que se ha vuelto muy apretado, Richard. Sí, señor. Tengo una pregunta, Fabi. Sí. Sí, Renato. Aprovechando que los chicos que están acá, son los chicos del deporte, que todos los días nos dan esos informes, esos reportes. Espectacular. Quisiera saber de los dos, ¿cuál es el párpito de cada uno? Yo sé por qué, pero a ver, ¿por qué va cada uno? ¿Por qué va cada uno? ¿Qué piensa que va a ganar? A ver. ¿Quién se perfila de campeón? ¿Quién se perfila para ustedes? Es que es muy difícil con los resultados que se han dado. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que...? No, no, no. Aquí... El camino está difícil. Yo siempre lo he dicho. A mí me gusta Leonel Messi, el mejor jugador del mundo para mí. Yo también. Luis Suárez también. Y le voy a... Vamos, Richard. Defiéndete, Richard, por favor. ¿Usted le va por Luis Suárez? ¿No? Luchito Suárez, sí, que apareció justamente ayer clasificando a... Pero... Ya en octavos de final, ya en octavos de final. Pero la pregunta, ¿para qué le va, dice? Bueno... ¿A quién le va de verdad, Richard? Más allá de la derrota, creo, e insisto, de que Alemania es una gran potencia. Más allá del empate de Brasil, también Brasil está dentro de sus favoritos. Ah, bueno. España, que me dejó algunas dudas, pero seguirá siendo... Lo que pasa es que ya se van a comenzar a regularizar las cosas ya en el transcurso de esta fecha. Ahora, ¿no? La primera jornada ha sido... Pero los candidatos, Brasil, Alemania, me parece. Además que Uruguay y también, este... ¿Quién más quedó clasificado? Uruguay... Rusia. Rusia. Quedaron clasificados y, bueno, esperemos de que en esta ocasión quede otra vez alguien de Sudamérica. Exactamente. Ya quedaron eliminados Egipto, Marruecos y Arabia Saudita también. Pero traemos todo el informe más adelante. Ahí está. Es la fiebre del Mundial que ustedes lo están viviendo. Ahí, ahí, ahí. Equipo favorito por ahí, Nicole, Alexis, para ganar el Mundial como lo han visto hasta ahora. Voy por Alemania. Yo por Argentina. Muy bien por Argentina. Bien, Nicole. Bien, 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 Nicole. Muy bien. Gracias. Toda la información del deporte vamos a estar compartiéndola con ustedes a lo largo de esta mañana. Acompáñenos. Feriado en todo Bolivia. Año nuevo antino-amazónico. Falta alguien, falta el mundo. Sí, hay las redes sociales. Falta, falta. ¿Dónde está? También, así que empiece a mandar sus mensajitos porque les prometemos que todos los mensajes hoy serán leídos. Edmundo, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Oiga, ¿qué equipazo que tenemos hoy día en el Día de la Revista? Mire, está Richard, está Juan Pablo, Fabi, Alexis, Nicole, Renato. Estamos todos, completamente todos, para brindarle toda la información, especialmente para usted que nos está mirando al otro lado de la pantalla. Así que ya lo sabe, también nuestras redes sociales están activadas para que usted pueda comunicarse con nosotros en el WhatsApp al Día. La Revista, el 691-257-06, está activado, para que también usted pueda mandarle saludos a nuestros invitados especiales que están aquí con nosotros. ¿Qué tú no? Vienen desde La Paz. La gente, por ejemplo, que está al norte de Potosí, ¿a qué número puede mandar mensaje? En este caso, como ahorita estamos a nivel nacional, también pueden mandar mensaje al mismo número, el 691-257-00. Repítalo de nuevo. ¿Dónde se encuentra? A ver, 691, ¿qué más será? 691-257-006. Ya no es. Es un número para que pueda toda la gente que nos está mirando en todo el país, en los nueve departamentos, contactarnos con nosotros, mejor dicho, vía WhatsApp, vía nuestro WhatsApp, que siempre está aquí abajo para que nos manden su fotografía, su video. Ya lo saben ustedes, es nuestra forma de interactuar con nuestro público, que siempre se despierta con nosotros, seis en punto de la mañana. Muy bien, vamos a estar atentos a toda la gente que se despierta con nosotros. Por supuesto que sí, vamos a saludar a Rolly Méndez, que está en Unidad Móvil en este momento, Unidad Móvil en Santa Cruz, para ver cómo amanece nuestra ciudad hermosa, la capital oriental. Rolly, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo amanece usted? Muy buenos días, Alexi, muy buenos días, país, indicarle que nos encontramos en la zona sur de Santa Cruz, concretamente en la zona de Los Lotes, donde el movimiento del socialismo y diferentes sectores sociales están realizando, mire, una fogata a la espera. En un minuto nada más, ellos indican que van a levantar las manos para esperar los primeros rayos del sol y así de esta manera recibir el nuevo año nuevo, Aymara, Amazónico y Andino. Concejal, muy buenos días, esperando, realizando una actividad muy importante en esta zona. Sí, aquí el instrumento político del MASI-PCP, la dirección regional del MASI-PCP, aquí presenta en el Distrito 9, juntamente con los dirigentes de la juventud, esperando este año que nos vaya bien con una positividad que todos buscamos, los primeros rayos del sol, es lo que nos va a dar esa energía para trabajar por el bien de Bolivia y para todos los bolivianos para que nos vaya bien y para vivir bien. Ha pasado toda la noche aquí en esta fogatita, ¿no? Sí, justamente, hasta a partir de las 10 de la noche hemos estado presentes acá, como es que es un ritual cultural, este solsticio andino, y es que hemos estado toda la noche y estamos ya esperando aquí todos en forma conjunta, con todos los dirigentes, esperando los primeros rayos del sol y estamos ya a punto de que salga. Concejal, son ya las 6 de la mañana con 10 minutos, ya comienza a salir el solcito, levantemos nuestras manos entonces. Sí, muy bien, todo el mundo levantando las manos y mirando hacia el sol para que nos vaya bien, queridos hermanos, ahí estamos todos, y desear a que toda nuestra patria grande, nuestra querida patria Bolivia, así como acá, también en los otros departamentos, nos vaya bien a todos, y sin estar conflictuándonos mucho y recibiendo estas energías para que vivamos bien. ¿Otras actividades que se tendrán durante toda la jornada? Bueno, algunas actividades culturales que tenemos como acá, se están realizando también en el Plan 3000, se está realizando aquí en el Distrito 1, a la orilla del río Piraí, pero estamos así trabajando en forma conjunta para organizando estas actividades culturales milenarias, como es el nacimiento de este año. ¿En cuanto a los rituales también se van a realizar? Sí, estamos ahí ya para darle un rito a nuestra madre Pachamama, un rito a nuestra querida madre tierra, para que nos vaya bien en el tema de nuestros sembradíos, las cosechas y todo, como ahora en Santa Cruz, y que nos vaya bien a toda Bolivia en el tema del comercio también. Bueno, ustedes escuchan entonces, Alexis, esta es la actividad que se está realizando aquí en la zona de los lotes, el Distrito Nuevo, por parte de todos los sectores sociales de este departamento. Para recibir el Año Nuevo Aymara, diferentes rituales que se realizan desde Santa Cruz también, uniendo al país. Hoy, Rolly, muchísimas gracias por la información, nos vamos a reconectar con usted en cualquier momento. Por supuesto que sí, son diferentes rituales ancestrales que preparan en el Alto, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en todos los puntos del país. Vamos a estar conectándonos y, por supuesto, nos vamos hasta otro punto del país, al corazón, a la yasta, nos vamos a saludar a Martín Colque, desde Cochabamba. Martín, buenos días. ¿Cómo le va? Desde Santa Cruz, lo saludamos. ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días, amigos en toda Bolivia. Buenos días. En Cochabamba, a esta hora de la mañana, tenemos 5 grados. Se prevé una máxima para hoy de 25, para horas de la tarde. Mira cómo va a estar el clima. Y Cochabamba también tiene, como ustedes bien han mostrado, en Santa Cruz y otras partes del país, Cochabamba también tiene lugares específicos para realizar el ritual para recibir al nuevo Año Andino. Hay que remarcar, no sé si todavía se divisa con la cámara, tengo en mis espaldas el Cristo de la Concora, ahí en el Cero San Pedro. Ya han comenzado también las actividades a las 5 de la mañana y se prevé que entre las 7 y 10, 7 con 15 de la mañana, podrán recibir en este punto, como en otras partes de Cochabamba, ya los primeros rayos del sol. En Cochabamba hay 22 lugares seleccionados para poder cumplir con este rito también, que es tradicional de la fecha. Y en el Cero San Pedro, en el caso de la ciudad, o en Quillacoyo, en las Colcas de Cotapachi, también en Colcapirua, en Sacaba o en Tiquipaya. Hay diferentes actividades, solo por mencionar algunos de los puntos que destacan durante esta jornada, en particular para recibir los rayos del sol. Así que también vamos a tener intensa actividad en cuanto a agenda se refiere, cubriendo estos temas, por supuesto, y muchos otros que se han generado en la ciudad y el departamento de Cochabamba. Alexis, un afectuoso saludo a todos ustedes. Por supuesto que sí, Martín, para usted también, 5 grados centígrados, amanece con frío. La ciudad de Cochabamba, Martín Colque, va a estar reportándonos todos los pormenores que pasan en este Año Nuevo Andino Amazónico, un feriado nacional. Gracias, Martín, un abrazo para usted. Más adelante nos reconectamos para conocer qué es lo que pasa desde todo el país. Así es, Alexis, diferentes actividades que se van a realizar hoy para recibir el Año Nuevo Aymara. O sea, qué sucede en Samaipata. Mientras tanto, se tenía programado que se realicen entre actividades, pero por el bloqueo se han suspendido algunas, ¿no? Sí, se habla de que se suspendieron estas actividades. Vamos a estar informándoles, por supuesto, los bloqueos de Andecruz. Ayer se rompió el diálogo con la gobernación. Detalles más adelante. Antes de eso, Fabi, volvemos con usted. Bueno, estamos ya de retorno nuevamente. Buen ritmo. Comienzan a salir los primeros rayos del sol. Ahí vemos, divisamos en el horizonte. Y nosotros se llenando de mucha energía en esta mañana porque usted la va a pasar muy, pero muy bien. ¿No es cierto, Fabi? La vamos a pasar excelente porque hoy le vamos a mostrar a toda Bolivia cómo es al día la revista. Mucha diversión, entretenimiento y mucho fútbol. Qué buena onda este equipo. Me gusta, me gusta. Me encanta lo que estamos pasando bien, Juan. Sí, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Está haciendo frío, pero el calor humano es impresionante. Impresionante. Fabi, Inche, ¿qué equipo? Oriente Petrolero. Oriente, Berdolaga. Oriente. Muy bien. Está bien, bueno, está bien. ¿Y usted? De la U de Sucre. De la U de Sucre, sí, sí. Y porque se ríe, se ríe. Yo de Boca Juniors. De Boca Juniors. De aquí, dije. Me gusta Blooming, te digo, me gusta Blooming. Me gusta Blooming, sí, señor. Sí, señor. No, simpatizo con San José. Bueno, ahí está. Bueno, estamos como siempre en esta mañana pasándola bien. Oiga, Richard. Sí. El tema del videoarbitraje, cuéntenos, ¿está cambiando la dinámica del fútbol en el Mundial, ¿cierto? A ver, yo te digo una cosa. Hasta ahora, en casi 20 partidos, estamos en cuarta parte del Mundial y ya se han cobrado seis penales. Seis penales. Muchos de ellos con mucha intervención del videoarbitraje. Ya. En algunos casos no se hubiese cobrado. Incluso ya estamos llegando al récord que se registró en Francia 98. Bueno, gracias, reitero, a la asistencia del videoarbitraje. Oportuno, naturalmente, para algunas jugadas. Ayer, por ejemplo, se donó un gol en el contexto de Irán frente a España, para dar tu ejemplo. Ayuda de una u otra manera. Bueno, siempre va a tener su polémica, naturalmente, por las decisiones que el videoarbitraje también lo maneja el humano, ¿no? Pero te da la posibilidad de rever las imágenes una y otra vez y tener, quizás, puntualmente un análisis de lo que ha significado esa jugada. Es algo polémico, pero está ayudando. Está ayudando. Mientras lo utilicemos bien, va a ser así, porque a veces se enfrían los partidos, ¿no? Ayer hubo una celebración de Irán. Iban, se abrazaban todos. Un ratito, vamos a ver el videoarbitraje. Ah, no, no fue gol. O pudo haber sido gol y te enfriaba el festejo. Por ahí pasa la polémica. Muchos creen que se pierde la esencia del fútbol con eso. En definitiva, ayuda, me parece, Alexis, porque sin lugar a dudas, hay errores que son puntuales, que muchas veces no se los veía. Ahora, evidentemente, con el videoarbitraje están saliendo, me parece, a esclarecer todo lo que pasaba en el fútbol. Pero, en definitiva, creo que está ayudando muchísimo. No nos olvidemos que esta tecnología ya se lo... ¿Qué pasó? Lo que pasa es que están pidiendo videoarbitraje para el Dakar, te digo. ¿Verdad? Sí, sí. No. Nada que ver con el Dakar. Algunos amigos por ahí... ¿Voy a Juan Pablo? Sí. Para la gente que no sigue el Mundial, ¿cómo funciona el videoarbitraje? Pausan el partido, dicen, a ver, un ratito, esperen, vamos a revisar las imágenes, o eso es internamente y le pasan el dato a los jueces de línea. ¿Cómo funciona? No, todo prácticamente está controlado con varias cámaras, 32 cámaras, tengo entendido que son... 37 ahora. 37. 37 cámaras. 37 cámaras que... Wow. El árbitro tiene la duda, evidentemente, como lo decía Richard, hubo una jugada donde no se cobra un penal, el árbitro dudó y le avisan, tiene que ser segundos, nos decían que sí, prácticamente unos 60 a 70 segundos es lo que tarda la decisión, se para evidentemente, se para el partido. Se para el partido. Habrá un dato, Lexi, que la gente debe tomar en cuenta y muchos no lo han advertido. Cuando el balón ingresa la línea de sentencia, por ejemplo, se han visto muchas de estas jugadas, el balón tiene que pasar al 100% la línea para que se pueda registrar el gol. A ver, si pasa al 100%, de por sí el árbitro recibe una vibración en su reloj. Avisándole que es gol. Avisándole que es gol. Entonces, si vibra, es gol, listo, no hay necesidad de ver videoarbitraje. Eso pasa cuando pasa el balón, la línea de sentencia. Y otras jugadas donde si existe alguna duda, donde no vio el asistente o el árbitro central, bueno, ahí se apela naturalmente al videoarbitraje, donde existen tres árbitros que también son FIFA y están revisando y le dicen a través de un sistema de comunicación, un momento, vamos a revisar las imágenes, te vamos a poner una pantalla pequeña ahí en la cancha, revisa. ¿Qué dices? Sí, yo te sugiero que cobres o no cobres penal. Por ejemplo, así se va manejando, ¿no? La tecnología se pone de manifiesto en esta Copa del Mundo. ¿Qué duerme la paz a hacer fútbol, ¿conces? Cuando quieras. Bienvenida, bienvenida. Bueno, me voy, entonces, amo el fútbol. Simplemente un dato, tenemos un árbitro boliviano que está encargado precisamente del videoarbitraje, como es el orueño Gary Vargas, que ya fue nominado en dos partidos, con alguna polémica de por medio, pero que hay presencia boliviana allá en Rusia 2018. Bien, gracias, chicos. Por supuesto que sí, ¿sabe qué? Más adelante vamos a estar conociendo detalles del Mundial de Rusia 2018. ¿Qué les parece si revisamos los datos del tiempo? Santa Cruz hoy amanece un poquito frío, un poquito con viento. Y seguramente tiene programadas muchísimas actividades, así que es importantísimo conocer cómo estará el clima en Santa Cruz y en el resto del país por AcuWeather. Adelante. Desde el Centro de Comunicaciones de AcuWeather, les saluda Carusca Matos Horta con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión, condiciones del tiempo muy estables en la región. No hemos tenido tampoco gran cobertura de nube, nos hemos mantenido con esos cielos mayormente soleados. Y les sigo dando buenas noticias, así que nos vamos a quedar así para nuestro día jueves. Máxima en Trinidad 30 grados, Cochabamba 27, Potosí 15 grados, Tarija 26. Y vamos a tener ese cielo con un sol abundante, pero usted se tiene que mantener hidratado. Condiciones del tiempo en Oruro, 15 grados la máxima, Sucre 22, Santa Cruz 27 y Puerto Suárez 31 grados, también ese día mayormente soleado. Condiciones para La Paz, 14 grados la máxima, Valle Grande 22, Cobija 32 y San Ignacio 29 grados, también con ese cielo ya mayormente soleado. La Paz esperamos que el día la temperatura máxima alcance los 14 grados, la mínima negativo 2, y en ese día parcialmente soleado, unas pocas nubes en ese cielo, tan solo un 25% de probabilidad de precipitación y 16 grados la sensación térmica. Cochabamba, esperamos ese día en 27 grados la máxima, 6 grados la mínima, condiciones del tiempo muy estables, tan solo un 0% de probabilidad de precipitación, así que esas condiciones se van a mantener muy secas en este día. Sensación térmica en los 30 grados, eso sí, nos vamos a mantener con condiciones calurosas, así que usted se me toma mucha agua o alguna bebida fría de su preferencia para que se refresque. Santa Cruz, pronóstico extendido, jueves, viernes, sábado, condiciones muy estables, ese cielo también mayormente soleado, es donde el domingo esperamos más actividad de precipitación. Usted salga con sus paraguas para que no lo coja alguna llovizna desprevenida, y ya para nuestro lunes nos quedamos con condiciones mayormente estables. A nivel nacional, los datos del tiempo para que usted lo tome en cuenta a esta hora de la mañana y en este feriado, ¿no? Exactamente, ya sabe, todo este fin de semana también va a ser calor en Santa Cruz de la Sierra, pero es momento de que usted se ponga bien comodito porque iniciamos nuestros titulares. Estamos por su compañía y estamos a nivel nacional ahora para poder saludar a la ciudad de La Paz con Lisel Castro que nos va a comentar cómo se recibe el año nuevo en esta ciudad. Buenos días, Lisel. Buenos días, saludo a todo el país desde la sede de gobierno. Les comento que aquí en el templato semisubterráneo del estadio se están realizando todos los preparativos para poder recibir este nuevo año andino amazónico 5.526. Desde muy temprano va llegando la gente poco a poco. Son diferentes puntos que se han instalado en la sede de gobierno para poder recibir este nuevo año y mara. Como pueden observar, son a Mautas y a Tiris que están preparando todo para la ceremonia de recibimiento del nuevo año andino amazónico. Voy a acercarme a conversar con el subalcalde centro para que nos cuente un poco sobre esta ceremonia. ¿Cómo está? Buenos días, subalcalde. Coménteme, ¿ya está todo preparado para poder recibir los primeros rayos del sol? Claro que sí, muy buenos días al día a todo el país y pues ya estoy preparado con mis illas. Todos vamos a depositar nuestras sillas, nuestra cojita, nuestros mejores deseos para esta nueva gestión que inicia ahora. Estamos listos para recibir los primeros rayos solares que nos dan de impregnar de mucha energía para encarar esta gestión con mejores deseos, pero también con mejores actitudes. Vamos a pedirle al Tata Inti en este Wilcacuti que podamos tener una hermosa obra que pronto sea ejecutada, inaugurada, digo, la ejecución de las obras por el alcalde de la ciudad, Luis Revilla. El gobierno autónomo municipal de La Paz está preparando todo. Esto va a ser una gestión muy hermosa porque acá se va a construir un viaducto que ha de permitirle a la ciudad disfrutar de una mejor circulación vehicular una vez que concluya la obra. Que Dios bendiga a esta nueva obra del alcalde de Revilla. ¿Es eso por que se ha escogido este punto precisamente por esta nueva obra que se ha iniciado? Bueno, en realidad todos los años la subalcaldía del centro realiza esta celebración del año nuevo andino-amazónico acá en esta réplica del templete semisubterráneo que tenemos denominado Calasasaya, que es una réplica, por supuesto, de Tiwanaku, y que acá nos hemos dado cita durante las últimas gestiones cada 21 de junio para celebrar precisamente este importante solsticio de invierno que le permite a la ciudadanía entender que hay un cambio de actitudes, no solamente de clima, no solamente de condiciones fisiográficas, físicas, sino que además vamos a permitirnos nosotros reflexionar y cambiar un poco de estrategia. Hoy día muere algo, muere el sol, dicen los esotéricos, muere el sol y va a nacer un nuevo sol en su esplendor. Entonces es un tiempo para aprovechar, para reiniciar algunas cosas. Por ello es que nuestras culturas andino-amazónicas de este lado de las Américas han entendido que este es un punto de inflexión y se puede considerar como un nuevo año que inicia. Muere el andino-amazon y ahora empieza de nuevo una oportunidad para replantearse cosas. Eso es lo mágico de esta celebración y lo venimos haciendo año tras año. Gracias. Ahí escuchaban el subalcalde centro, nos explicaba un poco sobre esta ceremonia que se va a realizar. Como les comentaba, la gente va llegando poco a poco y todos los preparativos ya están listos para recibir la energía del nuevo año solar. La población de la ciudad de La Paz está por llegar también y se espera la presencia de diferentes autoridades para recibir el año nuevo andino-amazónico. Muchísimas gracias, Licella. Hasta un próximo contacto. Nosotros vamos a continuar con más. Hay más información para revisar. En Santa Cruz, bomberos de diferentes unidades llegaron hasta el centro de la ciudad para controlar un incendio en un edificio donde funcionaba una imprenta y otros negocios. Prácticamente las llamas consumieron todo lo que se encontraba en el interior. La noche de este miércoles se registró un incendio de magnitud en una imprenta ubicada en el primer anillo, Cañingabi. Varias unidades de bomberos llegaron hasta el lugar para controlar el fuego, que se expandió rápidamente y afectó a varios negocios. En el mismo se puede vencer bastante material, combustible inflamable a lo que se están realizando todavía tareas de extinción. Ya se procedió a eliminar el primer piso del foco del incendio logrando sofocar prácticamente el 80% de llamas, verificando ahora focos secundarios en el segundo piso. La propietaria de la imprenta manifestó que recién había cerrado su negocio y a los pocos minutos recibió la mala noticia. Ese ratito he cerrado yo, ya he llegado a la rotonda, me han llamado nomás ya. ¿Qué ha pasado? Que el cable de ahí arriba del poste ha chispeado. Cuando llego ya en un ratito del poste, más, 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 avanzado rápido, ha entrado el fuego. ¿Cómo se ha necesitado? No hay nada. ¿Qué ha hecho nada? Ahí, imprenta. Tengo máquinas ahí. Tengo todas las máquinas de meter en el fondo. No hay nada. No se me sirven nada ahí adentro. Afortunadamente, solo hubo daños materiales, ya que las personas que habitan en este edificio fueron evacuadas a tiempo. Bueno, yo he exigido a todas las empresas, a todos los inquilinos extintores. ¿No? No dio gracias a nada, nada, pero puta, los daños son bastante grandes y más que todo las máquinas, ¿no? Las pérdidas que son ahí adentro, ¿no? En las próximas horas, la policía realizará las investigaciones pertinentes para determinar dónde y por qué se originó este incendio que afectó a varios negocios. Cambiamos de información porque en una reunión de emergencia, Andecruz determinó levantar todos los puntos de bloqueo y anunciaron que a partir de este lunes los alcaldes que conforman justamente esta asociación de municipios cruceños entrarán en una huelga de hambre a las puertas de la gobernación, a la espera de que los atienda el gobernador Rubén Costas. Luego de que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y un grupo de alcaldes de Andecruz no lograron iniciar el diálogo que estaba previsto para la tarde de este miércoles, en una reunión de emergencia, Andecruz determinó ingresar en huelga de hambre desde el día lunes. Hemos decidido, entre todos los alcaldes y concejales, entrar en huelga de hambre el día lunes. El día lunes a las 10 de la mañana nos vamos a instalar en huelga de hambre, en primera instancia los alcaldes, con algunos dirigentes. ¿Dónde va a ser? Solamente alcaldes con algunos dirigentes. En horas de la tarde los concejales se van a sumar a la huelga de hambre. La huelga de hambre la vamos a llevar acá en la misma gobernación. Al pie de la gobernación, por primera vez, los alcaldes no vamos a declarar en huelga de hambre hasta que nos atienda el gobernador. No es posible que se haga la burla de los alcaldes del departamento de Santa Cruz. Asimismo, determinaron levantar los bloqueos de carreteras. Nosotros nos hemos comprometido con el ministro de Gobierno, que ha sido el que ha servido como intermediador, y la misma gobernación nos ha pedido que suspendamos los bloqueos. Hemos cumplido nosotros los alcaldes y las organizaciones sociales. Los que no han cumplido son los de la gobernación. No hay bloqueos. Horas antes, Vladimir Peña, secretario de la gobernación, manifestó que el diálogo no se instaló porque Antecruz no levantó todos los bloqueos en el departamento. Se demuestra nuevamente que Antecruz incumple los acuerdos, que no hay voluntad de ellos para dialogar, para encontrar soluciones a sus peticiones, a sus demandas. Y también hemos visto durante estas horas que han cambiado las condiciones previas acordadas, que primero eran siete delegados, que después nos pidieron que ingresen los diez alcaldes que están movilizados. Les aceptamos aquello. Después querían que ingresen las organizaciones sociales a fines al MAS, lo cual manifiesta claramente este vínculo entre la movilización y el MAS y el trasfondo que hay detrás de los bloqueos en el departamento de Santa Cruz. De no ser atendidos por el gobernador Rubén Costas, Antecruz tiene previsto realizar una marcha y tomar de manera pacífica la gobernación hasta lograr el diálogo y las demandas de los municipios. Y entre las informaciones, anoche llegó hasta el aeropuerto Virubiru el cuerpo de Víctor Hugo Escobar, alias El Oti, quien fue asesinado en Chonchocoro. Sus familiares lo recibieron. Aproximadamente a las diez de la noche de este miércoles, el cuerpo de Víctor Hugo Escobar Orellana, alias Oti, llegó hasta el aeropuerto Virubiru. Minutos después, fue retirado en un vehículo fúnebre y trasladado hasta su domicilio particular, ubicado en la zona del Quinto Anillo, Avenida Valle Grande, donde será velado por sus familiares y amigos cercanos. En las próximas horas, le darán el último adiós. Recordar que Oti fue asesinado la tarde de este martes en la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro de La Paz. Oti fue asesinado la tarde de este martes en la cárcel de la cárcel de la cárcel de la CIE. ¡Adiós! Oti fue asesinado la tarde de este martes en la cárcel de 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 la cárcel. Hola, es para mí un placer conocerte, no sé por qué andas sola. Bebé, yo me quedé para verte, tu magia descontrola, yo sigo muriendo por tenerte. Te veo y me enamoras Haces que ilumine el ambiente De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin mí Aposto a todo para verte Sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto a todo para verte Ojo no te vas a vivir Yeah, yeah, yeah ¿Cómo no va a haber corrupción? Lo que han acostumbrado los fiscales Hoy en día a hacer un negocio De la justicia Lo han convertido el delito en un negocio Ha vertido una serie de amenazas A autoridades Al fiscal departamental Al ministro, al viceministro Y otras autoridades más Lo que imputa es el fiscal Nosotros hemos procedido a su arresto Para ver, verificar Su organización La organización criminal A la cual componía este señor En uno, Artemso, una fachada de Oti Que se dedicaba aparentemente a la venta de muebles Y otras artesanías que producían los internos al interior de la cárcel Pero esto simplemente era una fachada No nos olvidemos que Oti hizo de su entorno Una organización criminal Y hay que hablar así de frente Este señor está investigado por las extorsiones Que había a través de la empresa Tigo Y justamente estábamos viendo imágenes Del abogado Oscar Peña Quien es cuñado de alias Oti Quien recibió libertad en la estricta Tras una audiencia cautelar Este estaba siendo imputado Por el delito de atentado Contra altos dignatarios del estado Para la defensa del abogado Oscar Peña Llama la atención que quien formaliza la denuncia Es un efectivo policial Aseguró que también existen irregularidades En este proceso aperturado Durante la declaración No se hizo presente a la persona afectada Yo espero la objetividad del señor fiscal Porque no existe el delito Porque el atentado Atentado contra el presidente Vicepresidente Ministro del estado Eso es el delito que se lo acusa Además quiero aclarar La denuncia fue puesta por un policía No por la autoridad supuestamente afectada En su declaración ante los representantes Del ministerio público Peña negó haber incurrido en atentado Y lo único que hizo fue hacer declaraciones Ante los medios de comunicación Afirmó que su único delito Es ser cuñado del Oti Se han violado todos sus derechos ciudadanos Y quiero aclarar Digámonos cierto Si viviéramos en un estado constitucional de derecho Acá Las autoridades Respetarían digamos sus competencias Peña fue imputado por la presunta comisión Del delito de atentado Contra altos dignatarios de estado En su audiencia de medidas cautelares Recibió la libertad irrestricta El ministerio público no ha presentado Ninguna imputación formal Considerando que la persona se encontraba prendida Lo ha puesto a disposición del juez Quien es la única autoridad Que debe resolver su situación jurídica Está tipificado como un delito En el artículo 128 Sin embargo en el presente caso No se cuenta con los indicios Toda vez de que no se ha encontrado En poder del aprendido Ningún arma de juego Ningún otro objeto Que atente contra la seguridad De alguna autoridad Los representantes legales Del ministerio de gobierno No quedaron conformes con el fallo Debido a que se realizó Varias afirmaciones Que afectan a la honorabilidad Nosotros vamos a llegar Hasta las últimas instancias Para demostrar Esta Esta Canallada Que está presentada El señor Peña Porque eso es lo que es Lo que ha manifestado Vamos a solicitar Todos aquellos actos Investigativos Que sean necesarios Los requerimientos A los medios de comunicación Las entrevistas Que ha realizado Donde ha manifestado Estas afirmaciones Que son totalmente negativas La apelación Al fallo Emitido por el juez Deberá presentarse En el lapso De 72 horas Ante el control jurisdiccional Y dando seguimiento A la información El abogado El señor Hardy Gómez Aseguró Que su defendido No tiene nada Que ver Con la muerte De Loti En Chonchocor La fiscal Que lleva a cabo La investigación De la muerte De Loti En Chonchocor Informó En la ciudad De La Paz Que Hardy Gómez Sería uno De los supuestos Agresores Que victimaron A Víctor Huesco Barorellana Ante estas declaraciones El abogado De Gómez Desmiente La situación Él le ha manifestado A su esposa Y por lo que Se tiene conocimiento De los familiares Que mi defendido Hardy Gómez Baca No tendría Ninguna participación En el hecho Acaecido En la ciudad De La Paz En la cárcel De San Pedro Bueno yo estoy esperando Que él sea legalmente Notificado Y citado En este proceso Que se está investigando Una vez Él sea legalmente Notificado El suscrito abogado Se va a constituir En la ciudad De La Paz Para asumir Su defensa técnica En el caso Que sea necesario Porque se tiene Conocimiento Que el Finnau Tenía enemistad Con varios internos Entonces Porque él Quería tomar La cárcel Me imagino Que han querido Tomar represalias Justicia Por las propias manos A causa De lo sucedido En Chonchocoro Jardí Gómez Fue aislado Junto con otros Reclusos más Y su abogado Pidió que él Sea trasladado A Santa Cruz Nuevamente Bueno Lo primero Que tienen que hacer Las autoridades En la ciudad De La Paz Es dar cumplimiento A esa orden Judicial De la vida De Jardí Gómez Porque si algo Le llegara a pasar Que Dios No lo quiera Los delitos Los directos Responsables Y pagapatos Serían las autoridades Del régimen Penitenciario Como así también Las autoridades Del Ministerio Gobierno Para el abogado De Jardí Gómez El asesinato De Lotti Habría sido Por pugnas De poder Pero ¿Quién era Víctor Hugo Escobar Alias Sotti? ¿Cuáles fueron Los delitos Que él cometió En qué años Para ingresar A Palma Sola? ¿Cómo terminó En Chonchocoro? En este caso ¿Cuál es el prontuario Que tenía este reo Considerado De alta peligrosidad Y por eso Enviado A la cárcel De Chonchocoro Y acusado De manejar Una red De extorsiones Y violencia En Palma Sola A continuación En esta nota Revisemos Los antecedentes Víctor Hugo Escobar Orellana Más conocido En el mundo De Lampa Por el Oti Fue subregente Del PC4 De la cárcel De Palma Sola En Santa Cruz Por lo que Su fama Hacía también Que lo llamen El capo Del PC4 Estaba acusado De haber matado A dos policías Cumplía la máxima Sentencia De acuerdo Al código penal Boliviano 30 años De reclusión Carcelaria Sin derecho A indulto Todos nos equivocamos En la vida Esa es la realidad No es perfecto En la vida Todos nos equivocamos Pero merecemos Una oportunidad La peligrosidad Con que actuaba El Oti No pudo ser frenada Con la sentencia judicial Ya que dentro De la cárcel Sus crímenes Seguían sumándose Toda vez Que se lo acusó De haber puesto fin A la vida De Jaime Hugo Fernández Crespo Otro interno De Palma Sola Víctor Hugo Escobar Fue identificado Como el impulsor Del motín Que se suscitó El 5 de marzo En Palma Sola Además De haber amenazado De muerte A otros 10 reclusos En Santa Cruz Todos estos antecedentes Le costaron El pasaje De traslado Al departamento De La Paz Su reubicación El recinto penitenciario De máxima seguridad San Pedro De Chonchocoro Creo que el detonante Fue el motín Que él hizo Para terminar Con la vida De los 10 Que había En el bote De PC2 Seguramente Recordará Estaban recluidos En el bote De PC2 Su killing Y su cuadrilla Podemos decir De 10 personas más El Oti Estuvo en Chonchocoro Cerca 3 meses Hasta que a primeras horas De la tarde De este martes 19 de junio Ingresó Exactamente A las 2 con 20 minutos Al sector de la cancha De la población Del penal de Chonchocoro Lo hizo junto Con Javier Flores Copa Alias El Tacubayo Y otros privados De libertad Del sector Para realizar Actividades deportivas Como se viene Desarrollando Todos los días Martes y viernes Cinco minutos después Es decir A las 2 de la tarde Con 25 minutos A la altura De los galpones El personal de seguridad Habría sido rebasado Por otros reos Quienes tenían El rostro cubierto Y con armas corto Punzantes en mano Habrían agredido A Escobar Y a Javier Flores Tras ello Inmediatamente Los dos heridos Fueron trasladados De emergencia Hasta el hospital Del municipio de VH Acompañados Por el doctor Del recinto Penitenciario Y escoltados Por personal policial Donde según Datos preliminares El otino Soportó Las más de 25 Puñaladas Y perdió la vida Antes de llegar A dicho Nosocomio El cuerpo Ya sin vida De Víctor Hugo Escobar Fue trasladado De forma inmediata A la morgue Del hospital De clínicas Donde sus familiares Llegaron Desde la ciudad De Santa Cruz Yo creo Que no es justo Que a una persona Así como era Él Que ayudaba Antes A los reos Porque él nunca Lo llamó reo Lo llamó hermano Que le hagan Tanto daño Era una persona Que yo creo Que podían charlar Y arreglar las cosas No era la manera De que tenían Que hacerlo así Con fe Los resultados De la autopsia Legal que se practicó Al cuerpo De Loti Revelaron Que la muerte Del reo Más peligroso De Palma Sola Se debió A un shock Hipovolémico Es decir De sangramiento Por las profundas Heridas abiertas Ocasionadas Por armas blancas En uno de sus brazos Solo se han Colectado Los instrumentos Los objetos Con soportantes De diferentes formas Elaborados Artesanalmente Y eso es importante Es así como Otro peligroso Recluso de Palma Sola Que fue trasladado A Chancho Coro De La Paz Perdió la vida En lo que se considera El penal Con más seguridad Del país Cambiamos de tema Porque el club Rotary Chuquiago Marca Realizó la entrega De los premios Paul Harris 2018 Evento En el cual La red Bolivisión Fue galardonada Con el Paul Harris 2018 A la excelencia Empresarial Justamente en su categoría De responsabilidad social El premio Paul Harris A la excelencia Empresarial De este año Es otorgado A aquellas empresas Y líderes En materia de innovación Y responsabilidad Social empresarial Por tal motivo La red Bolivisión Fue acreedora Al galardon Paul Harris 2018 De la excelencia Empresarial Hoy yo me siento Muy bien Por estar aquí Presente Representando A todos Los trabajadores De Bolivisión Cada uno De ellos Cuando tienen Que hacer su trabajo Piensan En el propio El trabajo En el manejo De la información Responsable Y sobre todo Solidaria Fue uno De los factores De evaluación Que hizo A que la red Bolivisión Pueda ser acreedora Del Paul Harris 2018 Bolivisión Se creó Y desde el momento Que se creó Hace como 30 años Atrás Fue siempre Un colaborador De la gente De la gente Más necesitada Del país Ustedes Que trabajan Conmigo Lo ven Todos los días La cantidad De notas Que nosotros Presentamos Colaborando Al que más Necesita De nosotros Vamos a seguir Con esa donación Que va a ser Hasta que finalice Bolivisión No sé cuándo será Este galardon Nos compromete A continuar trabajando Siempre pensando En el beneficio De la sociedad Bien Continuamos con más En al día La revista Ya saben A qué número Tienen que mandar Sus mensajitos A nivel nacional Estamos Y queremos De que todos Puedan enviar Sus fotografías Para que salen En el sector De selfie También Y también Algunos mensajitos O una sugerencia Que ustedes quieran tener En este día De Año Nuevo Aymara Vamos a ver Quien manda Saluditos A esta hora De la mañana Que dice Muy buenos días Estimado periodista Y fiel oyente Desde el barrio El Paraíso Los saluda A la señora Lourdes Vamos a descargar La foto Señora Lourdes Muy linda Mira ahí está Nuestra querida amiga Mandando saludos Para la revista Al día Vamos a ver De quien más Nos envía un saludito A esta hora De la mañana Nos envían fotografías También Muy buenos días Dice Y envía la fotografía Con su niña Ahí está Nuestra querida amiga No sabemos que se llama Pero le enviamos también Saludos de parte De al día Las revistas Vamos a ver Otro mensajito Uy se me salió Ahora sí Esperemos un segundito Ahí está Cargando Vamos a ver De quien se trata Los mensajitos A ver Uy que ha pasado Con mi tabla De nuevo Vamos a ingresar Ahí está Ahí está Se me volvió blanca La pantalla Aquí está Dice Lourdes y Gabriela Mi hermana Muy buenos días Millán del barrio Ir conmigo Dice Comiendo en el trabajo Dice A mi mamá Nos llegan más mensajito Nos llegan más mensajitos Uy nos llenaron Vamos a leer este Por acá A ver Aquí Muy buenos días Dice Bolivisión Quiero mandar saludos Para mi tío Rolly Mendes Su tío Rolly Mendes ¿Rolly Mendes de aquí? ¿Rolly Mendes? ¿De aquí no es que pedía amigo? A ver Si debe ser a su tío Dice ahí Esta mía Es su tío Rolly Mendes Me imagino que debe ser Nuestro periodista Ahí está Le envía un saludito Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Cada saludito Y nos llega otro mensaje Desde Villamonte Saludos a mi hermana Que está en Buenos Aires Muy bello el programa Por favor Fígan así Con esas energías Que los caracteriza Dice Saludos a nuestra querida amiga También que nos envía Mensajitos Otro mensaje Que nos acaba de llegar Que dice Feliz en familia Buenos días Bolivisión Muy bello su programa Dice Y nos envía su fotografía No nos dice de dónde Pero también le enviamos Muchos saludos De parte de al día La revista Por acá Hasta tu pizza Muy buenos días Bolivisión Saludos a tu pizza Muy lindo lugar Conozco Tengo la oportunidad Y ahí está Muy buenos días al día Otro mensajito Otra fotografía Para que salga En el sector de selfie No sabemos qué se llama Dice Desde los Yunga Saludos hasta los Yunga Nos escriben de todas partes De Bolivia Vamos a ver Otro mensajito Que nos acaba De llegar Uy Nos acaba de llegar Mucho Pero vamos a ver Muy buenos días Bolivisión Felicidades Este es un excelente programa Atentamente Pati Dice Con cariño La Patricia Ahí está Nuestra querida amiga Patricia Que nos envía Mensajitos Y saluditos Y fotografía Con su perrito Está comiendo Con su perrito Gracias queridos amigos Por compartir con nosotros Excelente Buenos días Saludos desde la estación Del servicio Sandova Del octavo anillo Buen programa Dice Gracias Hay otro mensajito Que nos acaban de llegar Hola muy buenos días Bolivisión Felicidades Por el premio Dice Que estuve mirando Quiero mandar saludos A la facultad de farmacia Y bioquímica De la universidad En su aniversario UMSA Dice Muchísimas gracias Queridos amigos Muy buenos días A la revista Me despierto al lado De mi bebé Junior Dice Comares Solares Mirando su programa Un saludo para todos Ustedes Muchas gracias Ahí está Mire con esta fotografía Hermosa Nos vamos a quedar No abrió Pero puedo El último saludito Ahí está Mire Un saludito Muy buenos días Saludos para mi hermanito Juan Y con estas fotografías Nos quedamos Continúe mandando Su mensajito Ya saben 691-25-706 Vamos a estar a la espera De que todos ustedes Sean partícipe De al día La revista Cerramos el WhatsApp Esperando de que puedas Mandar su mensaje A ver Que más quedaba En el detalle Ojalá Ojalá Es para mí un placer Conocerte No sé por qué Andas sola Bebé Yo me quedé Para verte Tu magia descontrola Yo sigo muriendo Por tenerte Te veo Y me enamoras Haces que ilumine El ambiente De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto todo para verte Sé que un día Sé que un día correré La suerte De ganar en el amor Contigo Tu futuro será mejor Conmigo De aquí no te vas Sin mí De aquí no me voy Sin ti Aposto Bueno en la cocina Ustedes saben que Todos los días Es día de Desayuno Y de comida Pero hoy El desayuno Entonces a los 5 minutos Temos invitados Especiales Para hablar de un evento Muy solidario Además Con mucho sabor Richard Aquí tenemos la cocina Hoy Estamos con Hans Harold ¿Cómo está Hans? Buenos días Bienvenidos Hablando de cocina Una actividad muy importante Con nuestros queridos niños Que ya se preparan Para compartir Con todos ustedes El evento denominado SOSCHEF Exactamente Muy buenos días Señores televidentes Muy buenos días Muchas gracias Por la bienvenida Justamente Más de 11 mil niños Están buscando el apoyo De personas Que quieran degustar Diferentes platos Le llamamos nosotros Al evento SOSCHEF Va a ser este 29 de julio En Fexpo Cruz En el pabellón UC Qué bueno ¿Quiénes pueden participar De este evento? Bueno Estamos buscando Justamente estamos En el periodo de convocatoria Niños de 6 a 16 años Tres grupos De tres niños Que puedan participar Invito por favor A las mamás A las papás A que puedan buscar Tenemos un teléfono Tenemos una página web De seguro La pantalla va a salir Esperamos que grupos De tres niños Puedan reunirse Ese día van a ser 300 niños En grupos de tres Que van a participar Produciendo diferentes platos Bueno la gente Se puede comunicar A 785-9955 Para que se puedan En contacto Y bueno Vayan a recabar Mayor información Se puedan realizar Y todos vayamos A participar Porque esto tiene Un trasfondo ¿No es cierto? Exacto 11 mil niños Buscan el apoyo De otros niños Estamos buscando Que los niños Estos grupos De tres niños Puedan producir Diferentes alimentos Pero sabemos Que los niños Trabajan en familia Que su familia Les va a apoyar Para poder producir Ese día Un rico Puede ser Una comida internacional Una comida nacional Y un póster Ok Entonces ya sabemos Que los niños Que tengan de 6 a 16 Que quieran apoyar Esa noble causa Y además Hay muchos niños Que en esta edad Ya están cocinando Pueden entrar en contacto Con el teléfono Que hemos dado La pregunta de hoy es ¿Tendré algunos niños Hoy cocinando Aquí conmigo Exactamente En unos minutos Están Pero la sorpresa Que quiero darles Por favor Sorpresa y primicia A nivel nacional A ver Cristobo Cribonis Viene al Soschef Para poder degustar Cada uno de los platos Y es más Ese día Les va a entregar Un reconocimiento A cada niño participante ¿Sabemos quién es Cristobo Cribonis? Expliquemos a la gente Para que la gente sepa La calidad de chef Que sabemos Exacto Cristobo Cribonis Es un chef francés Ustedes conocen Que ha sido jurado De Master Chef En estos momentos Tiene un reality Super importante Que se está dando Y lo traemos Señores Primicia Confirmado Cristobo Cribonis Viene a Santa Cruz Y va a estar El 29 de Julio En el Soschef Carlos por favor ¿Cuál es el objetivo De esta actividad? Que para ustedes Es muy importante Pero la población También tiene que saberlo Bueno Como toda organización Que trabaja en la niñez Saldedas infantiles SOS Lo que busca Es que más niños En riesgo Tengan la oportunidad De tener una familia Nosotros trabajamos Con dos grupos Importantes Los niños Que han perdido El cuidado parental Y que están en riesgo Entonces para nosotros Ayúdenos Santa Cruz Sabemos que Santa Cruz Es solidaria Ayúdenos a que más niños Tengan la oportunidad De tener una familia Entonces ya saben Los que están en Santa Cruz Niños de Santa Cruz A los niños que Que son mis alumnos Los que fueron mis alumnos De los colegios Que trabajan Que he trabajado Ya saben Que pueden llamar El teléfono 785-90-955 785-90-955 Para acabar la información Estoy seguro Que hay muchos niños Y niñas Y adolescentes Que cocina muy bien Y como decía Hansen Con nosotros Los papás pueden apoyar Es una noble causa De ayudar a otros niños Con un talento En la cocina Esa es familia Exacto En realidad Los niños van a cocinar Pero van a ser apoyados Por su papá Exacto Este plato Va a ser familiar El niño Renato Va a ir también ¿No? Pues 29 Ahí estaré Según estaré Para dar una vuelta Renato Estás cordial Estamos cordialmente invitados Vamos ahí Claro Renato te invito Oficialmente Tienes que estar en el evento Bien, gracias Yesa Hay gente que nos está viendo En este momento En todo el país También si por esas fechas Se vienen por Santa Cruz Pueden participar Organizarse Y bueno Que se yo Traerse de La Paz Un plato tradicional De Potosí De Cochabamba Del Beni Y bueno Hacer probar también Sus habilidades culinarias Y bueno Y eso también Culturalmente nos ayuda A todos Para conocer nuestra Riqueza gastronómica Hans Gracias Los niños están en camino No se preocupen Esperamos Lo acomodamos Ellos van a estar Para el desayuno En 5 minutos Muy bien Va a ser un desafío No, la presión Que tengo aquí Va a pasar O va a pasar En el examen Bastante habilidades Así que lo van a hacer seguro En menos de 5 minutos Nicole Y lo que a la gente Está preocupada también Es Richard, Nicole Y Don Hans Es cómo se comportará El clima En el feriado Estará más calor Más frío ¿Cómo estará en todo el país? Espero que haga calor Porque tenemos que compartir Aquí con nuestros amigos También que han venido A la ciudad de La Paz Ahí damos una vueltita Frente está el parque urbano Frente está el parque urbano Miren qué le parece Richard Una trotadita Luego se pone su traje deportivo Una vueltita, ¿no? Claro Y vamos todos a hacer un poquito de ejercicio ¿No? A hacer ejercicio Bueno, está bien Hoy es lo último que queremos ahorita Hoy es feriado Y la gente está descansando Seguramente están aperezados Saludos a la gente Que está despertando En calcita Con el control en la mano Sí, señor Exacto Muy buena compañía Pero se vienen muchísimas actividades Seguramente usted ya está planificando Qué hacer en casa Con Harold también El fin de semana Entonces es importante conocer Cómo está el clima en Santa Cruz Y en el resto del país A continuación se lo presentamos Por Akiweather Desde el centro de comunicaciones De Akiweather Les saluda Carusca Matos Horta Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva para Bolivisión Condiciones del tiempo Muy estables en la región No hemos tenido tampoco Gran cobertura de nube Nos hemos mantenido Con esos cielos mayormente soleados Y les sigo dando buenas noticias Y es que nos vamos a quedar así Para nuestro día jueves Máxima en Trinidad 30 grados Cochabamba 27 Potosí 15 grados Tarija 26 Y vamos a tener ese cielo Con un sol abundante Pero usted se tiene que mantener Hidratado Condiciones del tiempo En Oruro 15 grados La máxima Sucre 22 Santa Cruz 27 Y Puerto Suárez 31 grados También ese día Mayormente soleado Condiciones para La Paz 14 grados la máxima Valle Grande 22 Cobija 32 Y San Ignacio 29 grados También con ese cielo Ya mayormente soleado La Paz Esperamos que el día La temperatura máxima Alcance de los 14 grados La mínima Negativo 2 Y en ese día Parcialmente soleado Unas pocas nubes En ese cielo Tan solo un 25% De probabilidad De precipitación Y 16 grados La sensación térmica Cochabamba Esperamos ese día En 27 grados La máxima 6 grados La mínima Condiciones del tiempo Muy estables Tan solo un 0% De probabilidad De precipitación Así que esas condiciones Se van a mantener Muy secas En este día Sensación térmica En los 30 grados Eso sí Nos vamos a mantener Con condiciones calurosas Así que usted Se me toma mucha agua O alguna bebida fría De su preferencia Para que se refresque Santa Cruz Pronóstico extendido Jueves, viernes, sábado Condiciones muy estables Ese cielo también Mayormente soleado Es donde el domingo Esperamos más actividad De precipitación Usted salga con sus paraguas Para que no lo coja Alguna llovizna desprevenida Y ya para nuestro lunes Nos quedamos con condiciones Mayormente estables Y a esta hora de la mañana Vamos a tomar contacto Desde la ciudad de La Paz Con Lisel Castro Justamente porque otro punto Más bien uno de los puntos Donde se está celebrando Este año nuevo Andino-amazónico Lisel, cuéntenos ¿Cuál es el panorama? Compañeros, ¿cómo están? Los saludos Desde el mirador Jachacoyo Donde se ha reunido El alcalde de Revilla Con vecinos del lugar Además de otros Pobladores Para recibir Los rayos del sol Comentarles que Hace un momento Se ha procedido Con el encendido Del fuego sagrado Para proceder Con la ceremonia ancestral En este lugar La gente está A la expectativa De que salga el sol Vamos a acercarnos A conversar con ellos Para que nos cuenten Buenos días Coménteme ¿Está esperando Para recibir las nuevas Energías del sol? Perdón ¿Está esperando Para recibir Las energías del sol? Sí Buenos días Para que sea Un lindo año Este año En el año Aymara Hemos venido Desde esta mañana A esperar Para que nos dé Muchas energías Nos dé salud Trabajo Nos dé mucha fuerza Más que todo Por recibirnos Esta mañana En este momento El alcalde Luis Revilla Se usó de la palabra Los dejo Para que puedan Escuchar Para hacer Esta ceremonia Tan importante Como la hacemos Todos los años De la celebración Del año Nuevo Andino Amazónico Este año Nos ha tocado Hacerlo aquí En La Paz El año pasado Hemos estado A los pies Del Huayna Potosí En nuestro distrito Rural de Zongo Ahora tocaba Hacer aquí En La Paz Y que mejor Que hacerlo En Niño Coyo Que es uno De los miradores Y una de las apachetas Más importantes Que tiene nuestra ciudad Desde aquí Casi casi Vemos 360 grados Toda nuestra ciudad De La Paz Quiero de la misma forma Dar la bienvenida A nuestros hermanos De Perú De Chile De Ecuador De Argentina Que se han congregado También en esta celebración Esta mañana Para pedir por la unidad De los latinoamericanos Para pedir por la unidad De los bolivianos Para pedir por la unidad De nuestra ciudad De La Paz Para que tengamos Mayor progreso Para que tengamos Mayor bienestar En este nuevo año Para que Podamos recibirlo Con las mejores energías Con los mejores ánimos De confraternidad Y de unidad De los paseños Y de las paseñas Así que les pido Que nos preparemos Hermanos Estamos a segundos Apenas De que El Tata Inti Pueda salir Con la bendición De nuestros achachilas Y sobre todo Con la presencia De todos nosotros En los distintos puntos De la ciudad De nuestro departamento Y del país Donde se está celebrando El año nuevo Andino-Amazónico Felicidades a todos Allá hay hermanos Que viva La Paz Que viva Bolivia Que viva Latinoamérica Es así compañeros Como se espera La llegada De los primeros rayos Del sol Junto al alcalde Luis Revilla Son bastantes Vecinos Que se han dado cita En este lugar A minutos Nada más Como decía él Para poder recibir La energía del sol Bien Luisel Estamos viendo El cielo paseño Justamente Iluminarse Empezar a iluminarse Y recibir Los rayos Del sol Estamos escuchando Las palabras Del alcalde De la ciudad De La Paz El señor Revilla Justamente En estos rituales Ancestrales En este caso Recibiendo El año nuevo Andino-Amazónico Más bien Festejando Este año nuevo Que es Celebrado En varias regiones Del hemisferio sur De América Justamente Gracias Gracias Lissel Por la información Estaremos atentos A las actividades Que se realizan En esta jornada De feriado En la sede De gobierno Desde Santa Cruz Nosotros retornamos Estudios Y seguimos Con más Para usted La información Que nos llega Gracias a la señal De Bolivia TV Desde Tijuana Donde el presidente Evo Morales Está recibiendo Los rayos del sol En este nuevo año Aymara Perfecto Entre tanto Continuamos con más Información Y nos trasladamos Hasta Cochabamba Donde una joven Justamente Fue a buscar Atención Al hospital De Cochabamba Para que le realicen Una cesárea Y luego de esperar Varios minutos Recibió la información Por parte de un médico De que no podrían Atenderla Debido a que no Habría ropa Para recibirla El hombre El hombre pasó Le hace un papanicoló La lastiman Ocasionan Un sangrado Una vez Que le prestaron Atención Ayer Mientras Aguardaba Ya en una silla Salió el médico Que debía atenderle Y le dijo Lo siguiente Y dice No podemos Recibirla Porque no hay ropa Como que no hay ropa Le digo O sea Que ropa Necesita Dígame Voy a ir a comprar O voy a hacer No hay ropa Voy a reclamar El alcalde No tenemos ropa Tratamos de buscar Una explicación A esta situación Penosa En la dirección Del hospital Y aunque no se encontraba Su titular En el lugar Telefónicamente Nos dijo Que ya instruyó Se emitan Los informes Sobre lo ocurrido Se le pidió Que vuelva No era digamos Una No había necesidad De hacer una cirugía Urgente Se le ha pedido Que vuelva En cinco horas Ya el caso Fue de conocimiento También del director Del servicio Departamental de salud Que asumirá cartas En el asunto Para regular lo ocurrido Y no pase nuevamente Ya se ha instruido El personal Están en este momento Ya tomando Todos los recaudos Para procesos De investigación Ante la falta De atención En el hospital Cochabamba La joven Fue derivada Desde el maternológico Germán Urquiri Ahí dio a luz Aunque su padre También reflexiona No en las mejores condiciones Él solo agradece Que sus familiares Ahora estén bien Ahora nos conectamos En vivo Y en directo Con el departamento De Cochabamba Martín Col Que justamente Se encuentra Con el doctor Fernando Encinas Secretario de salud De la alcaldía De Cochabamba Para hablar De este tema Justamente Que ha preocupado A las autoridades Y también a la familia Ya que no la atendieron A esta joven Martín Lo saludamos Desde Santa Cruz ¿Cómo le va? Edmundo Pero es importante Es importante Remarcar Que el secretario De salud Es quien vigila Además Las actividades Dentro de estos centros De salud Justamente como el hospital Cochabamba Estoy con el doctor Fernando Encinas Doctor Gracias por acompañarnos Hoy ¿Qué descargos Ya ha recibido A propósito De este tema Que entiendo Ha sido de su conocimiento También ayer Muy buenos días Martín Muy buenos días A toda la teleaudiencia Bueno Informar que El día de ayer Hemos solicitado Informes Al hospital Cochabamba Al director del hospital Para poder ver Que es lo que ha sucedido En este caso De esta mujer Que fue a pedir Atención médica Y obviamente Hemos podido Recibir unos informes Preliminares Porque tenemos Que recibir El informe oficial En la cual Se nos informa Que el día Antes de ayer Cuando sucedió Este hecho Lamentablemente El hospital Había colapsado Por una tensión Que hubo Durante todo el día Al haberse encontrado Desabastecimiento De la ropa Es decir Estamos hablando Las batas Los campos quirúrgicos Y todo lo que se utiliza Para poder Ya hacer Un parto normal O hacer una cesárea En ese sentido Nosotros como Municipio Hemos tomado acciones Hemos tomado cartas En el asunto Y estamos viendo De que Ustedes saben Que estamos En una época de invierno Pese a que tenemos Equipos Para poder lavar la ropa Poder hacer Todo el proceso De lavado Hemos tenido La dificultad Que lamentablemente No ha podido Secar a tiempo Para su debida Esterilización La ropa Una vez que es lavada Pasa al área De quirófanos Para que pueda ser Esterilizada Y pueda ser utilizada Para el parto normal O sea para una cesárea En ese sentido Es que nosotros Como municipio Estamos trabajando Y ha ordenado De que podamos hacer Las gestiones Correspondientes Para poder dotar De mayor ropa De quirófano Para que podamos evitar Este desabastecimiento En estos momentos La parte técnica La parte médica Creo que existe La instancia correspondiente Que es el CEDES Que determinará Que es lo que ha sucedido En ese momento Escuchaba anteriormente Que se han hecho Otras acciones Pero esa parte Corresponde al CEDES Departamental Determinar Y decir Que es lo que ha sucedido La acción del médico No es la más adecuada Correcto De acuerdo a la versión Que tiene obviamente El padre Esa reacción Motiva que Los familiares También se encuentren En una situación Difícil Sin saber que hacer Tomando en cuenta Que obviamente Ellos no podrían Atender A la hija Así es Mire como vuelvo A decirte Martín Esa parte La determinará El CEDES Departamental Su obligación Su responsabilidad Pero nosotros Como municipio Estamos Se ha hecho una llamada A la atención Ya también Al personal De lavandería Por el tema De que deben Agilizar El proceso De lavado Y obviamente Entendemos también Las situaciones Climatológicas Que retarda Pero vamos A solucionar Vamos a garantizar De dotar mayor Roba Para que el hospital Pueda contar Y se pueda dar La atención Correspondiente A la población Cochabambina Doctor El padre Ayer nos decía No hay problema Yo podría En ese momento Ir a comprar Incluso Lo que quería Era que atiendan A mi hija Es decir ¿Se puede evitar Una atención Por ausencia De ropa? Miren Existen protocolos Obviamente El tema De la ropa Es importante Cuando se trata De como decía Para poder entrar A una sala De parto Se utiliza Ciertos campos Estériles En el área También en el área De quirófano Cuando se trata De una cesárea Tenemos que estar Preparados Para todo tipo De casos Si hace un parto Normal o una cesárea Porque a veces Los partos normales Tienden a complicar Y pueden pasar A una cesárea Entonces en ese sentido Al ser el hospital Cochabamba Un hospital de segundo nivel Tiene que garantizar Esa atención No podría arriesgar A tener solamente Ropa para parto normal Y que la paciente Complique en la sala Y no tengamos quirófano Entonces en ese sentido Hay que ser responsables Y creo que vamos A hacer la parte De como vuelvo a reiterar De dotar El material necesario Para que se pueda dotar Y garantizar Existen protocolos Martín El protocolo dice Que cuando hay alguna Falta de algún tipo De insumo O alguna acción De digamos Como en este caso La ropa Se debe seguir El protocolo Que es la referencia Y contrarreferencia En ese sentido El médico Ha actuado Dentro de lo que Corresponde La norma Y lo que está En el protocolo De derivar A un hospital Ya sea de la misma Característica O a uno De mayor complejidad En este caso La paciente Fue a parar A lo que es El hospital materno Infantil Donde correspondía Ahora En este caso O un caso similar Pues el papá Por ejemplo Reclamaba que No se la atendió Durante varios minutos ¿Se ha tomado Carta sobre el asunto También Si se ha referido A este tema Bueno Si hemos logrado Conversar Con el director Nuevamente reitero Obviamente La acción De Determinar Si ha habido Un retardo O no Va a corresponder Al CEDES El personal médico De salud De los centros De salud Del gobierno Municipal De Cochabamba Son dependientes Ya sea del ministerio De salud O del CEDES Departamental Pero nosotros Como entes Administradores De los hospitales De segundo nivel Y primer nivel Hemos conversado Para poder hacer Tareas conjuntas Para poder Evitar De que vuelva a suceder Ese tipo de actos Bueno Eso es lo que se espera Sin lugar a dudas Que esto no vuelva a ocurrir En ningún centro de salud En Cochabamba Edmundo Claro que si Martín Muchas gracias Ni en Cochabamba Ni en ningún otro hospital Del país Justamente porque son Situaciones que Ponen en un aprieto También a la familia Que está buscando Justamente la atención De emergencia Muchas gracias Martín Colque Desde Cochabamba Y también al doctor Fernando Encina Secretario de salud De la alcaldía De Cochabamba Entre tanto nosotros Retornamos a Santa Cruz Y continuamos con más Bienvenidos Ahora comienza El desayuno En 5 minutos Vamos a bailar Lo prometido es deuda Tenía invitado Para hoy La cocina En 5 minutos Yo diría No cualquier invitado Un super invitado Un chefcito Un super mini chef Eso Por acá Bienvenido Vamos a llamarse José Caleb Arauz Montaño José Caleb Arauz Montaño Que tiene con el señor Hans Garo Que hablamos hace ratito ¿Cuántos añitos tenés mi amor? 8 pero voy a cumplir 9 ¿Cuánto va a cumplir 9? El 11 de agosto Ay espero que me invita a su cumpleaños ¿En qué año naciste? En el 2011 nací El 11 de agosto ¿Qué curso estás? Cuarto B Ya Muy bien Ahí está un chefcito Ya no más preguntas ¿No? A ver chefcito Hay que hacer el desayuno A ver Te voy a decir el detalle Lo siguiente Tenemos 5 Vamos a poner un reloj ¿Ya? Este es como un desafío Un desafío 5 minutos Yo lo hago todos los días ¿Ya? Ya No lo pongan nervios No mi persona Aquí en desayuno En 5 minutos Podemos copiar ¿Ya? Ya Si el productor Le pasa el tiempo Si pasa el tiempo Yo digo que paralice El cronómetro ¿Estamos? No se preocupen ¿Antes los ingredientes? Sí ¿Le parece? ¿Qué es lo que vamos a preparar Para que está en casita? Para hacer la omelette Necesitamos el sartén Sartén Muy bien Los 5 huevos 5 huevos Apio Apio Pimentón Pimentón Y tomate Tomatito ¿Va a usar sal? Para que no te traiga sal Sí No se preocupe Este desayuno Calé Tiene que alcanzar para todos Para Sí Aquí está mi sal Pero este desayuno va a rendir Listo Algo que quiera mandar saludos Para alguien tal vez Mando saludos a todos los niños Que nos están mirando Para que participen en el SOS Chair Ajá El 29 de julio Este 29 de julio El Afexpo Cruz Los esperamos Y voy a leer el número de teléfono Para los niños que quieran participar Que quieran cocinar ese día Para ayudarles a nombre Caos de teléfono Es 78590955 785909555 Hans también nos va a acompañar En este desayuno Entonces para dar inicio Espera Espera Me pongo nervioso yo ¿Quiere que te ayude A explicar las cosas primero? Ya, eso lo ponga nervioso Ya, vamos No, no está nervioso Ahora va a ser así Enseñale cómo hacemos Enseñale cómo hacemos Nicole Vamos, Cali Enseñale Decimos Esto es el desayuno Y tan solo así 5 minutos ¿Ya? Sí Vamos a ensayunar Estos son solo 5 minutos Vamos a ensayunar Muy bien Esto es El desayuno Y tan solo 5 minutos Arrancamos a la tienda de 3 2 1 0 ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer primero? Dime, dime ¿Qué vamos a hacer primero? Primero hay que romper los huevos ¿Y qué hago yo para ayudarte? Dime Hay que cortar el pimentón primero Cortar el pimentón ¿Cómo lo corto? ¿En tirita me dijiste, no? El nita primero ¿Cuánto lo corto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Esa porción está bien? Un poquito más ¿Poquito más? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí está bien Muy bien Me encanta Ahora júntelos 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 ¿Ahí? ¿Así? ¿Cubito? Sí ¿Ahí cubito? Muy bien Miren ustedes Ok ¿Cuántos huevos voy a hacer ahorita? ¿Dos o tres? Tres Tres Para alcanzar para todos Ya ¿Quién más? ¿Con quién, señor? ¿Con el tomate? ¿También de pimentón o más? Primero con el lapio ¿El lapio? Ajá Uno nomás Unito nomás Si los niños comen verduras ¿Les gusta el lapio, el tomate? Sí Ah, bueno ¿Corto chiquitito también? Sí, como este, como el cuadradito Ay, ay, ay Mira Y esto es bien con cortes de chef El chefcito Buenísimo ¿Qué plato va a preparar usted en el SOS Chef Allá, el 29? ¿Ya te ha pensado con tu mamá, con tu papá O todavía no sabe? ¿Qué es lo que va a preparar? El omelette con las verduras Primero hay que abatir esto Ya, muy bien Ya, ¿qué más? Está concentrado en el desayuno Está concentrado Mientras tanto los invitamos a este evento solidario Que es SOS Chef Por supuesto que se va a llevar adelante este 29 de julio En el pabellón USA De la Fexco Cruz Todos los niños están invitados Así es A que puedan asistir, obviamente A participar también Las inyecciones están abiertas Así que ustedes se pueden comunicar ya mismo Con Han Haro Quien es el representante de las aldeas infantiles Señor Han, ¿cuántos más o menos niños serían interesantes? Ya está listo Ya está listo, perdón, don Han ¿Qué hacemos ahora? Ahora echamos el pimentón ¿El pimentón y qué más? ¿Todo hecho? Todo que ya está picadito ¿El tomate también o no? No, eso es al final Ah, al final ¿El perejito también ahorita? También el perejito Ah, ok, eso Ok, ya estamos No se preocupe que nosotros estamos aquí para darte el apoyo Oye, estamos de ayudantes acá, ¿no? Sí ¿Un poquito de sal o no? Un poquito de sal Un poquito de sal Una pizca de sal Ok, chefcito ¿Ahí está bien? Ahí está bien Usted manda, Javi Usted manda Nosotros hacemos aquí Desde ahora me pongo las filas para poder hacer algo en la cocina, señores Este niño tiene nueve años, me dijo, ¿no? Que va a cumplir Sí, voy a cumplir nueve años Es todo un chef Miren ustedes Ya sé cuando quiera reemplazo Ya tengo reemplazo acá Mira, aquí está con aceitito, me dijiste, ¿no? Él nos incentiva, ¿no? A la cocina Vamos a calentar un poquito más Ya ¿Ya está? Unos cinco minutos Espera, unos tres minutos Ya A que caliente el sartén Sí, ya sabe que no se acusen Buenísimo Escuche, ese tiempo de calentar el sartén No vamos a contar en el reloj No vamos a contar en el reloj No vamos a descontarnos, ¿ves? Muy bien, dos minutos con siete segundos También un poquito más Este es el desayuno en cinco minutos con invitados especiales La idea es que usted también se ponga el desafío Y el cronómetro de poder realizarlo en casa A ver, papito Una pregunta, ¿ve? Tu mamá está ahí En su casa, ¿quién cocina? ¿Tu mamá o tu papá? Yo cocino Ah, yo la cocino Señora madre, ¿cómo salía la cocina? Señora mamá El otro día yo le cociné a mi mamá huevos revueltos ¿Cómo salió? ¿Bien? Sí, me salió bien Me salió muy bien Ya está caliente el sartén Mira Por si acaso cuando ni se cocina en casa Necesitas de la supervisión de un adulto En el caso no hay ninguno acá Solo el señor Hans Saludos para los papás también Así es Que nos están viendo A Lorena A Silvio Que tengo la oportunidad de conocerlos Y me encanta que hoy nos acompañen Por escuchar, por hablar de papá y mamá Déjame dar un saludo Hay papás que más que piden Que más de salud Que están en casa hoy Saludos al señor Darío Cordero El papá de Joaquín Cordero Y también a Grover Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermanito Saludos Que está en mi casita Muy bien Y a mi tío Narices ¡Ah! ¡Haz tío Narices! ¡Ah! ¡Qué bien! Te vendió el infarado ¿Cómo se llama su hermanito? Benjamín Narados Montaño Saludos para Benjamín Tiene un añito, ¿no? ¿Y qué hacemos ahora? Tiene su técnica Esperamos unos tres minutos de que endurezca Ahí Podría estar endurecido Lo pasemos ahí para que le damos la vuelta Muy bien Vamos a esperar entonces Mientras tanto Nos hace nuevamente la invitación Para participar de este evento Así como hemos visto Cómo Caleb Tiene la oportunidad de poder cocinar Hay muchos niños en la casa Que están esperando su oportunidad Invitamos Necesitamos grupos Grupos de tres niños De edad de 6 a 16 años Los invitamos Tenemos el teléfono en pantalla Por favor Hagan que los niños participen Y sean el centro de nuestra atención Necesitamos niños Para apoyar a más niños Más de 11.000 niños Están buscando su apoyo Tenemos la página web De Aldeas Infantiles Para que entre el omelete Ya estamos terminando Miren que belleza Salió como revuelto Pero no importa ¿Ya? Es el truco Ahora ¿Dónde está el tomatito? El tomate No nos olvidemos Tomatito Al final Al final Vamos preparar aquí Número Que hemos mencionado Nosotros tenemos cubos Tranquilo Que hermoso Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ah Tienes decoración Mi gente Este chef es de lujo Señores Miren ustedes Espectacular Listo Hay con decoración y todo Uno Señor vamos a degustar Vamos a degustar entonces Me encantó de verdad ¿Quién enseñó a cocinar a usted? Mi papá me enseñó ¿Su papá? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a degustar ahora Ya José Muchísimas gracias Vamos Ahora nos toca degustar Esto es muy importante Por favor Poder degustar Ok Gracias José Gracias Don Hans Gracias chefcito Y esto fue El desayuno En tan solo Bingo Y nos vemos el 29 allá Está riquísimo Está riquísimo Gracias Váyanse por favor Nos vamos a comer tranquilo Nos vamos a comer Esto fue El desayuno En 5 minutos Les agradecemos Por su compañía En el escenario De la revista El Día Es momento de hablar Acerca de la colección De invierno 2018 En calzados Que trae Fergus y Rafael A voz Para ello Le voy a dar la bienvenida A Carlos Hugo Valdés Que nos acompaña Para darnos todos los detalles Y para observar Obviamente Los hermosísimos calzados Ya de esta temporada Bienvenido Muchas gracias Nicole Fergus y Rafaela Lanza Su colección Invierno 18 Elegante Imponente Y Totalmente Abrigada Ahora vemos Una bota alta Que va a ser Uno de los Moushav De este invierno De la marca Rafaela Y como Le aporta A la mujer Rafaela A voz Que es extra fina Sofisticada Le aporta Mucha prestancia Y al mismo tiempo Imponencia Sin que pierda Su esencia Sofisticada Y chic Me encanta Estas botas Te cuento Nicole Que están elaboradas En cuero natural Del cuero Génova Que tiene un brillo Sutil Elegante Y también Y también con otro material Que es muy noble Que es la tela De algodón Buenísimo Tenemos más opciones Para este invierno Fergus nos muestra En su hacía Una marca Totalmente cómoda Pero al mismo tiempo Con mucha tendencia Su nueva línea Para niñas Porque las niñas También pueden llevar Tendencia Ahora A través de estos Botines Punk Que son Sumamente atractivos Por el Black and White Y que van a levantar La imagen Porque fíjate Que están con unos vestuarios Que son Muy urbanos Pero al mismo tiempo Muy básicos Pero sin embargo El botín Es el toque Es espectacular Que bonitos Y los encontramos En diferentes tallas Si Porque ahora Su hacía mini Está directamente Para las niñas Entre Los 6 años Y las teenager Muy bien Ahora viene Una opción De Di Valentini Dedicada a la mujer Súper glamurosa Y sexy Fíjate que Esta sandalia Minimal Es tanto para ir A una fiesta En invierno Como para estar En el día a día Hermosa Está hecha En un tono dorado Sumamente suave Sofisticado Deja ver Mucha piel Para que tenga El tono El toque sensual Y al mismo tiempo Puede levantarte Dándole mucho glam A un vestuario De día Como el que tiene En este momento Isiar Pero también Puede aportarle Mucho A un vestuario Nocturno Es decir entonces Que las sandalias También se imponen En esta temporada Porque no De invierno Con este atuendo Que vemos a la modelo Que está luciendo Y la oportunidad Está de que ustedes También puedan Ya mismo Adquirir los calzados Fergus y Rafael La Voz En todo Bolivia Rafael La Voz Está en Santa Cruz Cochabamba La Paz Al igual que Fergus Y hay promotoras En todos los puntos De las diferentes ciudades Del país A las cuales pueden acudir Para estar al día Con la moda Claro que sí Por supuesto Y con estos botines Que me encantan Están espectaculares Estos botines Te cuento que es Otro Moose Hub Por el cual se han decantado Todas las celebrities Las estrellas Las pop stars ¿De qué material están? El material es un verniz Que le da un terminado Perfecto Brillante La punta es súper sofisticada Pero sin embargo El taco Es muy urbano Y cómodo Es de la marca Sat By Fergus Y fíjate Cómo levanta Totalmente El look Y se Transforma En el punto De atracción Y sofisticación De todo El outfit Glamurosa Así se ve Nuestro modelo ¿No? Sí Y este color Es uno de los colores Del invierno Refrescante blanco Y ahora vemos Otro color Del invierno Que era un clásico Pero ahora Se convierte En un tono de moda Como es el negro Este es Rafael La Voz Una marca Tremendamente refinada En estos botines Podemos resaltar También la opción Que tiene en la parte De arriba ¿No? Sí Tiene dos tiritas Que le da Un toque sport Y justamente Este es un botín Calcetín Que es muy Identificativo De este invierno Pero fíjate Que tiene un toque Deportivo Que le aporta A la mujer Rafaela Que es tan sofisticada Le aporta Un toque Más sport Para que pueda Darle también Tiene ese toque Urbano Que es necesario Para la mujer Y los detalles Resaltan bastante Y se ven hermosísimos Estos botines Ya los Ya dijo Pueden adquirir Y está hecho en dos materiales Totalmente nobles Como es El cuero Génova Con su sutil brillo Y la tela de algodón Muy bien Tenemos más opciones Para que ustedes puedan ver Y es importante también Poder decirles De que Rafael La Voz Y Fergus Están a nivel nacional Y pueden encontrarlos En diferentes tallas Si Y te comento Que hoy día Estará abierto Rafael La Voz Y Fergus De El canal Izuto Desde las 10 de la mañana Ya Hasta las 6 de la tarde En horario continuo Donde tendremos Las colecciones completas Que bueno Del grupo Fergus Y la colección completa De Rafael La Voz Para invierno Este botín Es un show Tanto por el rojo Que es otro color De invierno Y que levanta Cualquiera de los De los looks Y fíjate Que está hecho En una licra Que es sumamente sensual Con un brillo sutil Y totalmente Estilizado Los colores del invierno Son el blanco El negro El rojo Los materiales Son brillantes Y es una de las colecciones Más imponentes Y más elegantes De la historia Que viene A complementar Un look Que es oversize Y es un poco más urbano Colección 2018 Invierno Fergus y Rafael La Voz Se vienen con todos Señores Quedé encantada Seguramente la gente En casa también Las mujeres Ahí el esposo Por qué no Por qué no También diciéndole a la esposa Te voy a comprar Un par de calzados Hoy me voy a la tienda Porque atienden En la tienda Del Canal Isuto ¿No? Sí Canal Isuto Entre segundo y tercer anillo Esquina calle Córdoba Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Así que podemos aprovechar Este feriado E ir y hacer Un shopping Claro Para poder estar Con todas las marcas De Fergus Más Rafael La Voz Que están dedicadas A los diferentes estilos De mujeres Para que puedan Aprovisionarse De todos los que son Los Moose Hubs De esta temporada Calzados hermosísimos Para este invierno 2018 Fergus y Rafael La Voz Muchísimas gracias Carlos Por visitarnos Muchas gracias Gracias a las hermosas modelos De verdad me encantaron Sus zapatos Ellas están bellísimas también Y esperamos tenerlos En otra oportunidad Felicitarte Porque no pudo haber Una elección más adecuada Que la de una mujer Que tiene el encanto Y el sex appeal De la mujer cruceña Como sos vos Muchas gracias Carlos Muchas felicidades El cariño también para ustedes Somos grandes amigos Así que les agradecemos Por su visita Muchas gracias Nos despedimos Con estas hermosas modelos Que nos acompañan Con estos calzados Que están a la vanguardia Bien hay muchas repercusiones Por la muerte Del señor Víctor Hugo Escobar Alias Celoti En la cárcel de Chanchocoro Justamente está con nosotros El diputado del movimiento Socialismo Edgar Montaño Para darnos el punto de vista Del gobierno ¿Cómo le va diputado? Buenos días ¿Cómo está licenciado? Un gusto pues estar acá En este nuevo año Aymara 5.526 El lucero del alba Le decimos nosotros Aquí en Santa Cruz Venimos de un evento De aquello Para pedir pues Por salud Trabajo Y bienestar Para todos los cruceños Bien diputado El tema de hoy Justamente es lo que ya mencionábamos El asesinato de Oti En Chanchocoro Se está hablando mucho Se Incluso la oposición Está vinculando Al ministro Carlos Romero Pero bueno La oposición Siempre ha estado Con estos Culebrones ¿No? Telenovelas Largometrajes Pero al final Efectivamente No entregan Una prueba plena Lo que hay que decir Claramente Es que Oti De acuerdo al informe Que tenemos nosotros Y que ha emitido La policía Y la dirección Del régimen Penitenciario Es que Lo agarraron En un partido De fútbol 11 Personas De 11 a 15 Dicen ellos Ha Tenido Más de 20 Puñaladas De diferente tipo Cuchillos De mesa Armas Punso Contartes Y obviamente El informe Indica de que Él habría fallecido Por desangramiento En una de las muñecas Que Una de las cortaduras Ha sido Muy profunda Y por ahí entonces Es que Ha tenido Este Deceso Más allá De aquello Creemos nosotros Que al interior De la cárcel Siempre hay códigos Hay normas Y en ese entendido Cuando encuentran Algún rival Que quiera Apropiarse De estos códigos Que ellos tienen Al interior Entonces surgen Rivalidades Y la confrontación Diputado La seguridad Dentro de las cárceles Es competencia Del Estado Y por supuesto De la policía ¿Cómo está trabajando El gobierno En el tema De la situación Carcelaria En el país? He entendido Que la cárcel De Chanchocoro Es una cárcel De máxima seguridad Claro Chanchocoro Es una cárcel Que se ha llevado A diferentes Estamentos Del Estado Plurinacional Personajes Que han estado Sin ningún problema Carlos Mesa O perdón El señor Mesa El ex dictador Ha estado Vinchitas Ha estado El Echeverry Ha estado Gringo Asogue Todos ellos Tres De los que han sido Llevados De aquí a Chanchocoro Han muerto Por este tipo De rivalidades Claro Cada REO No puede andar Con su policía Para eso están Las cámaras De seguridad Y en régimen Abierto Es decir Cuando les toca Hacer Actividades Deportivas Para desestresarse También Entre Todos Los REOs Que están ahí En Chanchocoro Es que se hacen Partidos de fútbol La hermana de Lotti Aseguró Ayer a unos medios Escritos Que su hermano Ya recibía amenazas Y que estaba En peligro De su vida Eso fue lo que le contó Lotti El pasado domingo Cuando ellos estuvieron En contacto Que hizo la policía Por resguardarlo Con seguridad Al interior De Palma Sola Tenía también Sus enemigos Claro Pero era un cuerpo Más grande Es decir Él manejaba Palma Sola Esos son los reportes Las informaciones Que se tienen Al Ir a otro A otra penitenciaría Esa fuerza Que tenía Ya no es lo mismo Por lo tanto En En Chanchocoro También hay Regentes También hay Personal Que Obviamente Hacen respetar Estos códigos Es decir Uno de los códigos Que se maneja Usualmente En Palma Sola Y en otros En otras cárceles De Bolivia Es de que A la visita O a su visita Del reo Nadie lo puede tocar O sea Ellos mismos Dan seguridad Y si vamos Al otro extremo Es que La actividad Que realiza El reo Tampoco Puede Informar Nadie Entonces Hay estos tipos De códigos Que cuando Traspasan Entonces Vienen las consecuencias Hemos visto Hemos visto Que había Rivalidades Con Este Reo Que le denominan El OTI Y por lo tanto Con toda seguridad El informe Nos dirá Quienes participaron Han sido identificados De 10 a 15 personas Y cuál Fue el motivo La última consulta Diputado Para finalizar Por favor Las declaraciones Del doctor Oscar Peña Cuñado De El señor Víctor Hugo Escobar ¿Qué significan Para el gobierno? Nada En absolutamente Nada ¿Cómo es posible Que se pueda decir Que se le ha regalado Una camioneta Cero kilómetros Cuando En realidad El ministro Está yendo A intervenir Aquello O sea Son Declaraciones Infundadas Irresponsables Y si él El doctor Puena Tiene pues Alguna prueba Plena De que se le entregó Debe de presentar A la fiscalía Y Obviamente Pedir La seguridad Correspondiente Pero eso No es lo que Ocurrió Si no Más bien Salieron unos Videos Unos Unas grabaciones Unos audios Y Responsablemente Por lo tanto El doctor Peña Debe de Demostrar eso Ante La población Ante Toda Bolivia Porque al final Causa zozobra Y causa inseguridad Bien Las palabras Del diputado Del MAS El señor Edgar Montaño Esta mañana Nos acompañaba En la revista El día Para hablar Sobre este caso Del asesinato Del reo Alias El Oti En Chonchocoro Diputado Gracias Licenciado Muy gentil Una pausa Y ya volvemos Con más Aquí en Bolivisión Muy bien Acá estamos con los Lichas peruanos Que por supuesto Están vibrando Ya esta fiesta Mandando todas las vibras Positivas a la selección Peruana Está ganando Dinamarca No importa Hoy Perú tiene que ser Lo suyo Tenemos que ganar hermano Carlos Mucho gusto Hoy Perú ganamos 1 a 0 Sufriendo pero ganamos Como no te voy a que A ver goles de quienes Goles de quienes De Paolo Guerrero De la Oreja Flores Bueno yo confío en el 9 Nosotros Paolo Guerrero Creo que está en capacidad De poder llevarnos A un triunfo Ante Francia Muy bien A ver cómo van a alentar Esta tarde A las 11 de la mañana Perú Perú El aliento De la selección Peruana Que se hace sentir acá A ver alguien Alguien que lo veo Con cara de relatar Un gol de Perú De la Oreja Flores A ver dale Imagínate un gol de Perú Dale Ataca el cuadro peruano Va tocando la pelota Trauco Trauco La pasa para el jugador Víncula Víncula Dobla para el jugador El Oreja Flores Se mete Se mete Se mete Viene 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 Gol Le sale Gol 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 Ahí está Ahí está la gente de Perú Que también por supuesto Está vibrando Palpitando Hoy todos somos sudamericanos Queremos que gane Perú También queremos que gane Argentina Y por supuesto Tu pálpito Ay que gane Perú Dios quiera Y que todo sea felicidad Hoy día para Perú Lo van a ver en familia Entre amigos En familia Con amigos y familia ¿Dónde lo van a ver? En el restaurante Guarique Tío Jorge Hay un pálpito Hay un pálpito Claro 1-0 1-0 Nos levantamos la moral Gol Gol de Paolo Gol de Paolo Ahí estamos Tu pálpito Compañero Gol de Paolo 1-0 Gana Perú 1-0 1-0 Muy bien Esta es la fiesta Tú también me lo vas 1-0 Vamos Perú Y cuál Renato Renato Y cuál será la comida Para ver este partido Ante la violencia Por supuesto Un plato típico Especial De Perú Renato Bueno Lo más típico de Perú Por supuesto Es un buen semiche Estoy aquí a mirar De Chefs Jorge Vidalón Juan Pablo Vengan para acá Vengan para la cocina Jorge A ver Vamos lo siguiente Tenemos aquí lo más tradicional Para celebrar Hoy Cual es tu pálpito Primero Para este partido Perú y Francia ¿Cuál es tu pálpito Hoy Jorge? Bien Estamos nosotros Un poco ansiosos Porque hoy día juega Nuestra selección Perú-Francia Esperemos el triunfo Por lo menos 1-0 Con el gol de Guerrero Y bueno Muchas gracias Por la invitación A ustedes Juan Pablo Renato Los esperamos Hoy día vamos a disfrutar Todo el partido Viendo el partido En el guarique El tío Jorge Disfrutando de la delicia De la comida peruana Qué belleza Qué es lo que tenemos Aquí Qué delicia Qué delicia Hoy día tenemos El plato bandera peruano Que es el ceviche Que no puede faltar Que no va a faltar Absolutamente Y que todos los días Estamos preparando De 10 a 10 de la noche ¿Dónde lo encontramos Para comer ese rico ceviche Jorge? ¿Dónde? Estamos ubicados En la avenida Beni 727 Del cuarto Hacia el tercer anillo Hacia una cuadra Y el segundo local Lo tengo en el food truck Los vagones En la calle Monseñor Santisteban 445 A una cuadra Del cine center Muy bien Muchísimas gracias Por nuestro invitado El día de hoy Todas las vibras a Perú Richard retorno contigo Al estudio Principal ¿Cómo no lo voy a querer? ¿Cómo no lo voy a querer? Rusia al día Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi al barro Que cambie las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle Sea un príncipe Pero que en mi cama Sea salvaje Y peligroso Puede pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando Yo estoy seguro Yo te lo juro No te haré sofrer Como te dije Nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero Es pasarla bien Yo tengo miedo Desde el centro de comunicaciones De AccuWeather Les saluda Carusca Matos Horta Con el pronóstico para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión Condiciones del tiempo Muy estables en la región No hemos tenido tampoco Gran cobertura de nube Nos hemos mantenido Con esos cielos mayormente soleados Y les sigo dando buenas noticias Y es que nos vamos a quedar así Para nuestro día jueves Máxima en Trinidad 30 grados Cochabamba 27 Potosí 15 grados Tarija 26 Y vamos a tener ese cielo Con un sol abundante Pero usted se tiene que mantener Hidratado Condiciones del tiempo En Ururo 15 grados La máxima Sucre 22 Santa Cruz 27 Y Puerto Suárez 31 grados También ese día Mayormente soleado Condiciones para La Paz 14 grados la máxima Valle Grande 22 Cobija 32 Y San Ignacio 29 grados También con ese cielo Ya mayormente soleado La Paz Esperamos que el día La temperatura máxima Alcanza los 14 grados La mínima Negativo 2 Y en ese día Parcialmente soleado Unas pocas nubes En ese cielo Tan solo un 25% De probabilidad de precipitación Y 16 grados La sensación térmica Cochabamba Esperamos ese día En 27 grados la máxima 6 grados la mínima Condiciones del tiempo Muy estables Tan solo un 0% De probabilidad de precipitación Así que esas condiciones Se van a mantener Muy secas En este día Sensación térmica En los 30 grados Eso sí Nos vamos a mantener Con condiciones calurosas Así que usted Se me toma mucha agua O alguna bebida fría De su preferencia Para que se refresque Santa Cruz Pronóstico extendido Jueves, viernes, sábado Condiciones muy estables Ese cielo también Mayormente soleado Es donde el domingo Esperamos más actividad De precipitación Usted salga con sus paraguas Para que no lo coja Alguna llovizna desprevenida Y ya para nuestro lunes Nos quedamos con condiciones Mayormente estables Un momento de hablar Del conflicto que existe En el departamento De Santa Cruz Entre la asociación De municipios cruceños Andecruz Y la gobernación cruceña Vamos a saludar Al asesor de gestión De la gobernación A Víctor Hugo Áñez ¿Cómo le va Víctor Hugo? Buenos días Muy buenos días Bien, ayer No se instaló una reunión Que se tenía prevista A las 6 de la tarde Entre representantes De Andecruz Y el gobernador Rubén Costas ¿Cuáles serían los motivos? Bueno Lamentablemente Una vez más Andecruz Ha incumplido Con los compromisos Que había asumido Previo a diálogo Y a una concertación El gobernador Le envía una carta Para recibir A la directiva De Andecruz Para las 6 de la tarde Y se acuerda De que todos los puntos De bloqueo Se iban a suspender ¿Hasta el momento ¿Cuántos puntos habían? Después de más De dos horas De espera Que llevábamos nosotros Posterior a las 8 de la noche Existían todavía Cinco puntos de bloqueo Pese a que Habíamos insistido Personalmente Hablé yo con el presidente De Andecruz Le dije al alcalde Rodolfo Vallejo A las 6 y 45 Próximamente la noche De que persistían Los bloqueos Y que por favor Cumplan con lo acordado Para que podamos Instalar esta mesa De reunión Porque no podíamos Sentarnos a dialogar Con los alcaldes Teniendo a nuestros ciudadanos Varados en medio camino Secuestrados De estas medidas De presión Totalmente Con carácter político Y eso lo denunciamos El primer día Y creo que En el transcurso De esta situación Y de los que pasan Los días Se ha demostrado Que es político También vimos Un alcalde O presidente De Andecruz Cautivo De las organizaciones Sociales Afines al MAS Sin poder Ya de decisión Ni toma de decisiones Y eso fue lamentable ¿No? A la salida Los alcaldes Declararon De que El gobernador No los quiso recibir No, eso es totalmente falso El gobernador Se encontraba En el edificio De la gobernación Estaba guardando Pero habíamos sido Contundente Y muy preciso De que los bloqueos Se deberían suspender Porque no podíamos Estar sentados Mientras nuestros ciudadanos Que están en medio camino Estaban secuestrados De estas medidas De presión Y además El diálogo Va a ser diálogo Cuando estamos En igualdad De condiciones Pongámoslo así Y no bajo Medidas de presión Que ellos estaban Desde hace tres días Y ellos accedieron Y aquí El señor Rodolfo Vallejo Faltó a su palabra Andecruz Incumplido Con los alcaldes De bloqueados Porque ellos Se comprometieron Que para sentarnos A las seis De la tarde Con el gobernador Como lo habían pedido Dos días antes Este Se iban a levantar Todos los puntos De bloqueados Doble incumplimiento Ellos le dijeron A la opinión pública Que solo una carta Del gobernador Y se suspendía Todo Y vamos a un diálogo Se los convocó Se comprometieron Nuevamente a suspender E incumplieron Y esto es lamentable El perjuicio Y ahora bueno Tenemos algunos reportes Que creo que se han levantado En algunos puntos Las medidas Porque también La ciudadanía Está cansada Se perjudica Al departamento Al sector productivo Al sector turístico Tres días Con ese sería cuarto Cuarto día Y aquí también Y anoche Llamábamos No solamente A la reflexión A las autoridades Que nos pongamos A trabajar Por el pueblo cruceño Pero también A las autoridades Llamadas por ley Para precautelar Los derechos De los ciudadanos A libre tránsito ¿No? Porque no En este caso Responsabilidad directa De la policía Boliviana Bueno La policía Que depende Del ministerio de gobierno No son los llamados A mantener el orden Digamos Y preservar el derecho Que tenemos Todos los ciudadanos A tener un libre tránsito Durante estos tres días La policía Esperó una negociación Que se hablaba ¿No se levantaron Los puntos de bloqueo Más que uno En el norte? Nosotros Dejamos Desde el primer día La semana anterior A que comiencen Estas medidas De hecho Y de presión De parte de Andecruz Con su Con su ajuste político Que habían tenido Le comunicamos Con cartas Al ministerio de gobierno Y a la policía Departamental Al comando De que se venían Estas situaciones Y de que Los instamos A que ellos Cumplan con su Obligación constitucional Que es De precautelar Los derechos De todos los habitantes De este departamento A tener el derecho Al libre tránsito A poder transitar libremente Estaba en conocimiento Eso es una actuación Del ministerio de gobierno Del presidente del estado Que la ejerce A través del ministerio de gobierno Y obviamente Es obligación De la policía boliviana Lamentablemente Seguíamos Digamos Con ese estado De bloqueo Y con esa medida De presión Pero también Hay una Hay una clara Voluntad política De dañar La gestión De ir a la confrontación Y que es fiel Al estilo Que promueve El movimiento Al socialismo Y sus organizaciones Sociales Que son afines A ellos Que claramente Se ven Que son los que Están ahora Al mando De lo que es Andecruz O por lo menos El señor Rodolfo Vallejo En este momento Ha perdido El mando De esta situación La última consulta El tema De las regalías Ellos hablan De una supuesta Deuda de regalías ¿Qué se responde? Bueno Nosotros le podemos Responder Que con los municipios Con los cuales Nos hemos sentado A hacer conciliación De cuentas En las mesas Técnicas Porque se ha dado Casos que los municipios Le adeudan A la gobernación Se han suscrito 36 acuerdos Con 36 gobiernos Municipales Diferentes El camino correcto Aquí era Que aquellos Que no han venido Todavía Sigan sentados Trabajando La parte técnica Para llegar A desembolsar Y suscribir Los convenios Y aprobar Los proyectos Que ellos nos presentan Hay tres fases ¿No? Primero ellos Tienen que presentar Un proyecto Que tiene que cumplir Con las normas Y con las leyes Que establecen Desde el nivel Central del Estado ¿No? Como la inversión Pública Segundo Que tiene que estar Dentro del rango De la asignación De lo que corresponde En la regalía Y tercero Ellos cumplir Con los proyectos Antiguos Cerrándolos O brindando La información De que se han cumplido Los proyectos Anteriormente Efectuados Porque no nos olvidemos Un temita aquí Que es muy claro Y preciso Que hay que decirlo La regalía La ley del 504010 Ha permitido Casi 1200 obras En el departamento Efectuadas en las provincias En los municipios Para darle un soporte Y hacer un desarrollo De todos aquellos municipios Donde más se necesitan Entonces no hay deuda Del 2016 para adelante Hay un acuerdo Suscrito por el mismo Señor Rodolfo Vallejo Por alcalde de los municipios Que establecimos De que el tema De la regalía Iba a estar sujeto Al acuerdo Del pacto fiscal Y de una propuesta Que además Debería presentar Andecruz O acoplarse A la que hizo la gobernación Ni lo uno Ni lo otro Entonces aquí Claramente nosotros Con documentos Y se lo decimos Siempre se lo hemos dicho De frente Quienes han incumplido Con todos los convenios A los cuales hemos alcanzado Es el señor Rodolfo Vallejo De Andecruz Pero que también Ahí no podemos meterlo A todos los municipios Porque vemos claramente Que ha perdido legitimidad Y ya no representa A la mayoría De los municipios cruceños Bien, la posición De la gobernación De Santa Cruz Por parte del asesor De gestión Víctor Hugo Áñez Nos acompañaba Esta mañana Entre tanto Se conoce Víctor Hugo Que se han levantado Los bloqueos En Guarayos En el norte También en el puente De la amistad Entre otros puntos Sí, ese es un reporte Nosotros venimos Monitoreando Estamos Sí, tenemos esa información De que en esos lugares Se hubieran levantado Los bloqueos Esperemos que reflexione La gente Y el departamento Quede expedito Y que podamos seguir Normalmente Desarrollando nuestras tareas Gracias, Víctor Hugo Gracias, Alex Muy gentil Seguimos con más En Bolivisión Para usted Una cocina completa Con invitados especiales Por supuesto Y además Haciendo comida Con sabores nuestros Richa, ¿qué le parece? Se ve espectacular Esta mesa Los ingredientes Listos para ponerlos En acción Con Renato Que está acá Me dice Me dice En Gatiño Nosotros tenemos Un gato En la ciudad de La Paz El gato allá Y el Gatiño acá Y el Gatiño acá Saluda al gato En La Paz Aquí estoy en la cocina El gachino aquí Y el gato allá En La Paz Bueno, y las mujeres Tenemos que estar presentes También en la cocina Aquí la chef Charito Nos acompaña Con la mini chef Sofía Buenos días Gracias por venir Muchísimas gracias Estamos aquí también Para compartir Una comida ancestral Wow Hoy que es el año Aymara Muy bien, Sofí ¿Cómo estás? Bienvenida Bien También está dispuesta A ayudar en la cocina Sí, claro Me parece muy bien Entonces cuando ustedes quieran Nos hablan un poquito del plato Charito ¿Qué le vamos a cocinar hoy? Explique un poquito el plato Para que ellos sepan Por qué estamos haciendo ese plato Hoy día Hoy vamos a hacer Arracacha Al jugo Con chuletas de cerdo Es una cocina ancestral Una cocina que se está perdiendo La arracacha Tiene muchas propiedades Que no lo sabemos Valorar Ahora las personas Ya no lo cultivan mucho Justamente Pero Estamos queriendo Nosotros rescatar Esas recetas ancestrales Están aquí Están aquí en la cocina Del día de la revista Señores Así es El gachillo con los gatones Y con las gatillas Charito vamos Vamos a comenzar Yo quiero aprender La cosa Entonces tú me dices Las indicaciones Yo hago ¿Qué es lo que hacemos primero? Nicole El sofrito Vamos a hacer de ajo y cebolla Ajo y cebolla Aquí tengo aceitito Richa está anotando Para que te hagan la paz Ajo y cebolla Y el ajito Ajo y cebolla Vamos a poner más ¿Qué más después de aquí Charito? ¿Qué sí? Pimentones Cortados en bruno Pásen los pimentones ¿Dónde están los pimentones? Ahí está Ahí está Ya picadito Picadito acá Charito una pregunta Él hablaba de las propiedades De la arracacha ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la receta? Arracacha ¿Cómo? Arracacha 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 Con chuletas de cerdo ¿Y cuáles son las principales propiedades medicinales? Me hablaba de la cantidad de ingredientes Aquí ya pusimos entonces Vamos a repetir Ya pusimos entonces El ajo La cebolla Y habíamos hablado del pimentón Y el tomatito picadito Y el tomate Muy picadito Muy hermoso Para hacer un sofrito Hacemos un sofrito ¿Qué es más sofrito eso mi gente que está en casa? A ver, mire Estoy celebrando hoy el año nuevo Aymara Amazonas Hay camotes por acá ¿Quiénes están camotes? Arracacha Arracacha Perdón, perdón Gloria Criolla Vamos a acompañar con las chuletas de cerdo Vamos a comenzar con las chuletas Ya tengo hambre hasta la mañana La chuleta está condimentada con ¿qué más? Sal, pimienta, limón Nada más Vamos a hacer lo siguiente Voy a poner las chuletas Ya está caliente Vamos a poner las chuletas Vamos a poner las chuletas Vamos a poner las chuletas Entonces volvemos con más aquí en el Día de la Revista Para comer chuletas con arracacha mi gente Ya volvemos Vamos Y hoy hay partido Vamos Perú Tenemos más invitados especiales aquí en el escenario del Día de la Revista Que suene la banda señores Por favor Muy bien Fuerte el aplauso por favor Porque nos encontramos con la Asociación de Conjuntos Folclóricos De Virgen del Carmen De los residentes paseños Quienes están a punto de celebrar su aniversario Un aniversario más este 16 de julio Y bueno se encuentra con nosotros justamente el señor Nelson Canabiri Que es el presidente de las COFOBIC Sean bienvenidos todos aquí al Día de la Revista Muchas gracias Primeramente agradecer a Bolivisión A todos quienes trabajan El directorio de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen De los residentes paseños Hace una invitación extensiva a nuestra mes juliana Que ya tenemos actividades preparadas Iniciamos el domingo primero Iniciamos con una de Sagrado Sagrario a la Virgen De Cristo a Catedral Posteriormente el 15 tenemos En nuestra velada la Mamita Virgen del Carmen El 16 nuestro aniversario de la Virgencita La fiesta patronal que está preparado por nuestro preste mayor Nuestro compadre Eddie Aduvini La comadre Ana Cantuta Quienes estaremos Y posteriormente también el 22 domingo Tenemos nuestra pre-entrada en Campódomo Y el 28 nuestra magistrosa entrada Y el 29 nuestra tradición Diana Para ello nosotros siempre agradecer a las autoridades Quienes nos han ya autorizado prácticamente Nuestro gobierno municipal Nuestro campo lineal, Campódromo Para hacer estos eventos que tenemos Los paseños y para demostrar nuestro colorido En la magistrosa entrada a devoción a la Mamita Virgen del Carmen Así mismo también presentar nuestras soberanas Quienes están junto a nosotros Acompañándonos Y saludar a nuestros fundadores también Que está junto a nosotros Don Freelán Chambi Muy bien Vamos a conocer en este caso A las reinas que se han venido con nosotros Préstemelo por aquí el micrófono ¿Cómo está? Buenos días Quiero que se presente ante toda la audiencia Estamos a nivel nacional Para que la conozcan A una de las reinas de la asociación Muy buenos días Mi nombre es Maribel Troncoso Y soy la reina 2018 de la asociación Muy bien, perfecto Tenemos otra reina Más son tres reinas Así que vamos a presentarlas una por una Se presenta por favor Muy buenos días Mi nombre es Ingrid Barra Y soy Ñusta 2018 Ascofobit Perfecto Muy bien Y por último tenemos la tercera reina Que nos va a acompañar entonces En todas estas actividades Preséntese por favor Muy buenos días Mi nombre es Maribel López Soy la señorita Florcólez Ascofobit Muy bien, perfecto Préstemelo el micrófono por acá Muy bien También nos han traído algunas cositas típicas De la ciudad de La Paz Para que podamos degustar Coméntenos un poquito De qué es lo que nos han traído Nosotros trajimos para hoy Para el canal Para todas las televidentes Para que nos vean Nuestro tradicional Yauchita Que es un tradicional Que es desde La Paz Trajimos a hacer llegar aquí Para demostrar Lo que trajimos siempre Los paseños Y así como hacemos también La cultura aquí en Santa Cruz Y agradecido con la familia Santa Cruz Por supuesto A todos los televidentes A nuestras autoridades también Muy bien Nos despedimos bailando Entonces aquí en Al Día La revista Se queda con nosotros El conjunto de Chacarera Justamente Le damos un minutito A ver Chucutas Ayudarme a decir Hayaya La Paz Hayaya Hayaya Santa Cruz Hayaya Hayaya Bolivia Hayaya Muy bien Fuerte el aplauso Entonces los residentes paseños Se preparan Para lo que serán Sus oportunidades Liberamos por favor El espacio entonces Para que puedan bailar En el escenario del día La revista Se quedan los residentes paseños Que se alistan Las mozas de Michaco Para bailar Esta chacarera Con Beymar Valdivieso A la vuelta entera A la vuelta entera A la vuelta entera Otra vuelta entera De nada Alistarse para la segundita Canarios del Chaco Canarios del Chaco Y atención porque se viene La feria más caliente Por San Juan Será en el mercado minorista La Ramada La doctora Sonia Rueda Directora de este centro De abastecimiento Nos va a comentar Todos los detalles Siempre es un gusto Tenerla doctora Bienvenida Muchísimas gracias Muchísimas gracias Invitar a toda la población Que asista a esta gran feria Caliente Bueno por la fiesta de San Juan Nosotros como Secretaría Municipal De Empresas Descentralizadas Estamos organizando Bueno para esperar A la población Con variedad de productos Se han organizado Varias empresas Que van a estar presentando La calidad de productos De cada una de ellas Siempre en coordinación Bueno con la dirección Estamos inaugurando Estamos inaugurando el día de mañana A partir de las 8 de la noche Y bueno el gran día Será el día sábado Mañana estaremos presentando La gran demostración Con el chorizo más grande Que se han utilizado Todos los comerciantes Para poder presentar Vamos a tener Todos estos productos La persona que compre Valor de 20 bolivianos Va a ser acreedora De un ticket Donde el día sábado En la mañana Se estará realizando La gran rifa Bueno van a haber Diferentes canastones Con embutidos Canastones con productos Con salsa y aderezo Esto por la compra De cualquier producto Por la compra De cualquier producto Se les va a entregar Un ticket de 20 bolivianos Van a tener vales También de 300, 500 y 600 bolivianos Bueno y los choripanes No pueden faltar En esta fiesta de San Juan Y esta feria más caliente Donde usted va a tener La oportunidad de llegar Justamente Y adquirir los productos Para San Juan Entonces aquí nos venimos Doctora Nos venimos a preparar Exacto Vamos a estar preparando Acá tenemos ya listo Colocados acá ya En cada uno En diferentes Diferentes sabores Vamos a preparar Para poder invitar A partir de que hora Entonces doctora Nos vamos hasta esta feria Ya pueden asistir A comprar ya los productos Que vienen a ser crudos Y mañana a partir De las 8 de la noche Ya van a ver Toda esta calidad De producto Para poder degustar Entonces en el mercado Mira ahorita la ramada En esta feria La más caliente Por San Juan Gracias doctora Por acompañarnos Muchísimas gracias Nos vemos Entonces continuamos Por favor Ahí está chef Ya estamos terminando ¿Verdad? La racacha Miren que bonito Sí ya estamos terminando La preparación ¿Qué es lo que decimos acá? ¿A qué aumenta? Mezclamos el sofrito Con la racacha Con la racacha Que también se llama yacón Yacón Y pusimos un poquito De caldito Y ya está Un poco de fondo Y miren Mi gente linda Las chuletas Chuletas de cerdo Que va acompañado De nuestras racachas O sea que después Solamente Alex Talísima ¿No ves? Vamos a hacer lo siguiente Yo creo que Chef Yo acomodamos un poco acá Y después La degustación Ya está Richard de la base Aquí están los chicos Para degustar Más adelante Se ve sensacional Se ve sensacional Un poquito más Y se termina Y ese platito Lo vamos a degustar ¿Sí? Así es Mire En unos minutos Vamos a degustar El plato Arracacha Con chuleta de cerdo Es una receta Que está muy muy rica El olor llega ahí ¿No ven? Llega Para mirar los partidos ¿No? Bueno claro Para reunirse entre amigos Hoy a las 2 de la tarde Juega Argentina Por ejemplo Se enfrenta a Croacia Y que reunirse con los amigos Hoy es feriado Con toda la familia Y ese sacadito Que se ve muy rico Ese cerdito Con la arracacha Espectacular Que buena mano Pero más de salud A tu amigo A tu amigo Chef La paz Mándale aproveche Un saludo para el gato Chef Hola gatito Hasta ahí nos vemos Te está viendo te digo Saludos a todos No se pierde No bueno Y felicitar a la gente También que está celebrando Hoy un año nuevo más Y además A saludar a todo el país Que está conectado con nosotros La gente también Que está fuera del país Que nos mira a través Del internet Mijito O sea Una maravilla Vamos a hacer lo siguiente Lo siguiente Vamos a mostrar aquí Cómo estamos haciendo Para que la chef Diga lo que estamos Hemos terminado Solo falta emplatar Entonces Vamos a hacer lo siguiente Chef Mientras nosotros aquí Cuidamos con la chef Cuidando el plato Para el emplatado ¿Qué decía Alexis? No me parece muy bien Esperamos el emplate Para degustar este rico plato Que está delicioso Y huele Qué belleza Ya te digo Está muy bueno Veo la cara derecha Diciendo ya quiero Ya quiero Ya quiero Se me hace agua a la boca Se me hace agua a la boca Y tenemos muchas delicias Mucho más para compartir Y la reina Con muchas más propuestas Hay más Hay más Nicole con usted Y la reina Cerramos la cocina Y ya volvemos Les cuento que el fin de semana Habrán muchísimas actividades Entre ellas Nos tenemos que ir Hasta las cabañas Del río Piraí Donde van a haber Deliciosos platos típicos Aquí estamos Con el coronel Miguel Mercado Quien es justamente Representante del DP4 Para que nos cuente Todos los detalles Bueno Con la finalidad De recuperar Ese espacio público Que pertenece A la crucenidad En general Y que ha sido Tenido como Zona Roja Y que estamos Implementando Un sistema de seguridad Total De tal forma Que se garantice La presencia De todo visitante Del área de las cabañas Estamos haciendo El día sábado Un festival Interuniversidades Qué bueno ¿Quiénes van a participar Coronel? Va a participar La Gabriel Zene Moreno La Franza Mayo La Utebsa La Udabol Muy bien La normal Enrique Finot Y la Universidad NU Organizado por los estudiantes También Sí Están apoyando Este evento Las cinco universidades El evento Ha sido organizado Por el Distrito Policial 4 Por encargo Del comando departamental Muy bien Por acá por favor Coméntenos acerca De los platos típicos Que van a estar a la venta El majadito de charque Ya Majadito de pato El picante de gallina Los gritos de gallina Y sopa de maní Y chicharrón de chancho ¡Qué rico! De cuñapé De maíz Y de arroz Habrá en la cabaña Del río Piraí ¿A partir de qué hora Por favor Para que nos vamos A partir de las 8 de la mañana Lo invitamos al pueblo cruceño Que vaya a la cabaña Del río Piraí A compartir En familia A servicios A servicios Más adictos Muy bien Ahí nos vemos Entonces el día sábado En las cabañas del río Piraí Muchísimas gracias Coronel Los felicitamos Por esta labor También que realizan Y a los estudiantes Por acompañarnos Gracias Nos vemos ahí Entonces el día sábado El día sábado 8 de la mañana Esperamos a todo el pueblo Cruceño en las cabañas Gracias Continuamos con más Que belleza Mira Allá comida Vamos allá Charito Que aquí la gente Tiene que degustar Venga para acá Venga Juanpi también Que se vengan todos los amigos Para que venga Juan Pablo Por favor A ver La presentación Es muy importante siempre Yo quiero agradecer A la chef Charito Mire chef Gracias a nosotros ¿Qué tenemos Dante Señor productor? ¿Qué tenemos? Nicole ¿Tiene algo para agradecer? Por favor Nicole Adelante Agradecemos a la boutique Boniquilla Por vestir a Nicole Rosel Puedes encontrar esta Y muchas prendas más En la avenida San Martín Entre tercer y cuarto anillo Calle Marcos Terrazas Número 6 Momento de degustar Entonces Este plato espectacular Mire usted Mire Mire que belleza Agradecemos A los chicos de La Paz Que está con nosotros Gracias chicos Que está con nosotros A la chef Que tiene Paseña ¿No? Ha sido Veniara Gracias Muchas gracias Ha sido un gusto Haberlos tenido aquí Esta mañana En el día de la revista Así que le vamos a dar El honor de degustar También este plato Espectacular Vamos más Antes Quiero darle un pequeño obsequio A mi amigo Renato El cariño está en la cocina Del día de la revista Señores Les agradecemos Por el día de la revista Hoy dice Master Chef Subí la categoría De rey de la cocina Se lo merece Todo lo bueno Gracias Muy bien Lo merece Muy bien Gracias Reven chicos Por favor Que gusto tenerlos A Richard Y a Juan Y también En este feriadito La hemos pasado muy bien Esperemos que uno de esta vez Hayan compartido con nosotros Comida ancestral chicos Delicioso Está delicioso Qué bueno Agradecerles también a los chicos Por estar acá Y bueno Llegamos al final del programa Lastimosamente Esperemos tenerlos pronto En Santa Cruz Será Hasta el día de la revista Que Dios los bendiga Chau 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 Bolivia Gracias Gracias Que Dios los bendiga Hasta mañana Conchurra Que te está Conchurra Hasta mañana Y a la noche Te puedes quedar El calor que yo quiero Tú me lo puedes dar Que ahora te invito Tú seas lo primero Escucharte hablar Es todo lo que quiero Que se pare el tiempo Y no pueda dejarte mirar A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Lito tus ojos Son como la mañana